Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo el número 146 creo, ¿no? o 47 146 o 47 46, 46 no lo tengo claro pero bueno, programa en el que, ojo cuidado, que ha habido un momento de pánico, pero el equipo médico habitual se ha reunido ¿no? Lázaro, ¿amenazabas con...? Sí, bueno, yo amenazo, yo hago disclaimer ya nada más empezar, como veis tengo la voz hecha una mierda, llevo todo el fin de semana malo con la garganta hecha trizas Por lo que sea, ¿no? Sí, a ver, dos días de fiesta, dos semanas de muerte es que ya tengo una edad no estoy yo para mucho cachondeo así que es probable que esté el 90% del tiempo muteado tosiendo así en silencio como un asno y que intente colaborar poquito porque voy a manchar el audio de toses constantemente con esta voz radiofónica que tengo es una maravilla pero bueno Iba a decir, joder, es que hay mucho por donde por donde empezar es que está el galleta haciendo el ridículo o sea, tiene un outfit absolutamente patético de su Mario, mira que le quiero al personaje y tal o sea, es que es, por favor es un poco con el bigotillo y tal es más Wario que Mario, ¿eh? lo que pasa es que con los con los cascos estos de de piloto, a ver ah, bueno mira, mira, mira qué maravilla qué maravilla, tío Rocky Balboa, pero guay madre mía madre mía es todo lo malo que podrías desear en una sola persona la verdad es que sí sí, sí, sí es una buena definición, la verdad sí, sí, es así en fin, y por lo demás aparte de tus cosas galleta, ¿cómo andas? pues muy contento muy contento este fin de semana me regalaron los últimos coletazos de de mi cumpleaños que los sigo disfrutando tío, esto es increíble o sea, yo de la poda gitana ¿sabes? y nada, pues con mucho esfuerzo pues monté este charizard de ciento y pico piezas con sudor de mi frente bueno, y está recalcando eso para que salte pero no voy a saltar pero me lo montó otra persona y también bueno, pues aquí el peluche de Tanuki una Joreo Pac-Man un montón de cosas la verdad yo también te voy a enseñar un regalito que me hicieron digo, así como de sobre la bocina a ver mi flamante ah, bueno el Shovel Knight efectivamente el Shovel Knight que se lo regalé yo cumplió su palabra mi flamante nuevo vecino que hemos descubierto después de año y pico que estaba ahí pare con pare y no había mostrado todavía pues mi nuevo vecino aparte de ser músico bueno, músico él es músico yo soy batería estaba casi casi pues el tío es muy jugón es jugón de la hostia o sea y me ha hecho un soporte de mandos con el logo y me ha hecho hay dos figuritas que son es una puta maravilla esto es el mandico aquí una maravilla un fichaje vamos en los que le tenemos aquí invitado ¿las ha esculpido él? ¿se pintan como los Warhammer? es que tiene pinta es que no le he preguntado o sea el soporte está impreso en 3D interés así tú lo coges hace mucha ilusión y tal pero es que no sé exactamente tiene pinta de ser figurita pintada tío no sé dónde ha salido esa me parece una maravilla las figuritas bueno tampoco se han visto muy bien pero son muy guays son pequeñicas pero no están muy bien hechas así que encima con el logo dejado que es rojo y todo impresionante no se puede pedir es una maravilla esto impresionante en fin a ti no te ha caído nada ¿no Aureal? tengo por cierto ya te lo dije hay un regalo pendiente ahí de nuestro querido vinagre que el mote yo creo que está intentando combatir su mote de vinagre así intentando regalar y tal pero no cuela no te digo que no cuela lo tengo complicado pero bueno ¿tú qué tal Aureal? pregunto yo bien por decir algo la verdad que has estado has estado jodido también ¿no? no no ya estoy recuperado de gripazos si lo he pasado a Lázaro o me lo pasó él a mí no sé así que a través de las ondas telúricas bueno me parece bien todo lo que sea pegar algo malo y esas cosas entre compañeros eso es una maravilla hombre y me parece fenomenal sí que iba a decir todo lo que sea telúrico ahí a tope todo lo que sea a tope lo apoyo a ver si me gusta pero bueno que bajo la escaleta ¿no? como nuestro querido Lázaro está jodido que por cierto como hoy está jodido yo lo digo lo dejo caer yo creo que bajamos de las dos horas fíjate lo que te digo yo por mí yo mi garganta lo agradecería no sé qué pasa con Lázaro Cao puedes que aciertas menos vamos bueno yo yo lo digo así bajo que luego que luego la cagas y estamos aquí cuatro horas y media llorando unos más que otros eso es verdad bueno ya sabes cómo funciona la curva ahí absurda la curva telúrica vamos ya sabes que eso te lo dije yo o sea no es porque por supuesto la quiero pero vamos es así el big data del small person correcto qué calidad macho pero bueno vamos con la escaleta coño lógicamente hay que hablar con iba a decir con todo lo sucedido que lo tengo puesto así pero hombre tampoco es que eso suena como si hubiera pasado gran cosa hubiera pasado algo de verdad en el tema de este del podcast de microsoft y tal yo veo hace un poco un poco bacalá pero bueno luego hay que hablar un poco de sony que está dando bastante que hablar sobre todo lo que ha parecido hacer relativamente poco con lo de las pérdidas y esas cosas con spiderman y demás que ojo sony no está muy bollante por lo que parece y de ahí nos vamos como siempre a unos cuantos gameplays que luego nombraré lo mejor posible y ojo lazarín tu momento tu medalla después de eso hay que decirlo después de 146 programas nuestro querido lazaro ha propuesto un top que además está bastante bien vamos que además está bastante bien estás orgulloso ¿no? estoy orgullosísimo el tema es que luego mi top va a ser una puta mierda porque lo he pensado lo he pensado poco sí a ver es que es un top muy de muy de de introspectiva y de darle muchas vueltas sí 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 pues mira ya hay que por cierto no lo he dicho top de juegos comprados a ciegas es un buen top la verdad no sé si al final habéis hecho caso de lo que dije o habéis hecho que os ha salido del rabo como que siempre el rollo era como como cinco comprados a ciegas que es bien y cinco comprados a ciegas eso sí yo he hecho eso yo tengo como dos o tres comprado regalado o sea sí bueno pero el rollo es pillar el juego en plan no sé casi nada eso de comprado regalado ya está el galleta intentando meter ahí el disclaimer entre primeras o sea ojo cuidado en nuestro caso Sergio también vale porque hay muchos juegos que hemos pedido a compañías o que nos ha llegado a la hora de hacer la review y tal que no sabíamos nada o sea que ha sido como lo hago yo joder esto mola hay disclaimers por todas partes en lugar de que me están tirando disclaimers que no apruebo ninguno tiene que ser comprado pero si lo has dicho vamos a ver el toque es tuyo efectivamente por eso lo cambio ah vale entonces me parece bien esa explicación lo cambio porque me da la gana no 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 pero yo creo que no sé también entra un poco el que te llegue un juego para analizar Aureal Aureal que estás callado si yo creo que tampoco tengo nada que entre en esa escritura ¿qué opinas tú Aureal? por curiosidad primero que el toble ha propuesto él pues puede desmontarlo como quiera y segundo que tú eres el menos indicado para cuestionar normas reglas y tal pues fíjate crea que ibas a darme la razón aunque te esperamos ya veo que no es imposible aunque la tenga y sabes que la tengo pero bueno que si da igual si da lo mismo o sea que vale básicamente Lázaro a ti te vale cualquier cosa como estamos en las relaciones y nos llegan todos los putos juegos pues te vale este mismo y entra no es eso de hecho yo creo que no tengo ninguno que haya sido por curro y que haya tenido que analizar o sea yo creo que sobre todo sobre todo el rollo de metes en la tienda hay rebajas y hostia voy a pillar esto por 15 pavos quien no dé un juego nuevo o 20 o 25 lo que sea y por sorpresa ahí para arriba o para abajo o para abajo ya está yo lo he hecho también como lo que dice Sergio como se planteaba al principio juegos que has comprado ciegas o sea que has soltado la morterada o bueno lo que viene a ser el top que dijo Lázaro lo que viene a ser lo que dije yo ya está eso es así ya está que como siempre lo he dicho ya top de juegos comprados ciegas esas cosas a ver don Lazzarin a que has estado jugando madre mía a ver si te ha permitido lo que te ha permitido la salud pues la salud me han permitido jugar bastante la verdad todo se ha dicho si queréis voy voy contando a ver el rollo es que ya he hablado de Subicide Squad que bueno que me lo he acabado ya nos lo hemos acabado un juego más que me acabo que luego decís que no hago nada pues toma que tal las caras Lázaro las caras buenísimas las caras buenísimas como mola que habéis señalado en twitter todos como como joder tenías razón lo de las caras estas de puta madre es como un twittero que tiene 7 followers y habla en inglés y tiene mucho a valor que lo que te diga yo que llevo 30 años trabajando en esta mierda hasta que un junkie no lo ha dicho que no sigo no lo ha dicho en twitter no me lo he creído efectivamente como si lo dice en inglés tiene que ser verdad esto tiene que ser verdad eso es así encima que te tiro un hueso es verdad madre mía estoy perdidísimo no me entero de nada en lo de twitter no sé de qué va la fiesta pero bueno me da igual es una red social donde la gente escribe vale vale he estado jugando a esto me lo he pasado muy bien me lo sigo pasando muy bien porque tiene un endgame bastante guaper y nada estoy ya en nivel nivel 11 de crisis finita ah que me va a dar la turra con esto a nivel 50 si tío si me va a dar la turra ya que me libraba pero no no a nivel que nada sigo diciendo que es muy injusto lo que está pasando en este juego y que es un juego cojonudo y muy divertido y ya estaría luego voy a volar más seguramente pero bueno si no vais a librar pues eso que me he acabado ya el modo historia estoy con las mierdas de endgame y está muy divertido muy divertido a ver más cositas más cositas aquí voy a hablar un poco un poco de a ver voy a poner el vídeo que si no no me mola me acabé Final Fantasy 7 remake cabales que os parece hostia eso sí que es un gol el gol en la cauna todo el rato sobre la bocina todas son presas sí sí totalmente perdón ay madre me acabé he puesto esta parte además que es cerca del final me parece el el dar mil millones de vueltas absurdamente y sin sentido una y otra vez y dale al triángulo que salta al perro y dale otra vez y ahora date la vuelta o sea es acojonante que mira que es súper emotivo y lo he disfrutado y al final me ha emocionado pero tío de verdad o sea la vuelta que te hace dar el hijo de puta es 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 sí es sí o sea el otro día me quejaba de las lamparitas de los cojones y hoy hoy me quejo de esta zona que es un auténtico horror es un auténtico coñazo venga abre la puerta tres ahora abre la dos llama llama oye que entréis por la puerta vale vale ahora venga entras por la puerta venga ahora abre la puerta oye que entréis ahora vosotros venga o sea es un tostón no no esa es la parte que yo me hice la guía y me supuso un coñazo terrible es un coñazo es un pierde tiempo total y absoluto hay como tres niveles y tienes que salir por una puerta cambiar el equipo entrar por otra o sea es un puzzle o ni un puzzle es una es una rutinilla una mecánica de de 1997 o sea cuando salió el original es que no me jodas es brutal tío a partir de ahí o sea a partir de ahí el el final es es un es un petardazo acojonante y me lo gocé bastante pero bueno ¿fuiste por las escaleras o por el ascensor? la parte esa de del asalto yo creo que cogí el ascensor sí sí pues decía coge el ascensor coge el ascensor digo pues para allá que voy es que las escaleras yo lo hice en las dos partes y lo de las escaleras es un descojones son 800 pisos y vas subiendo por las escaleras sí 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 las subes todas y al final están que no pueden hasta cloud que va aquí siempre hierático está ahí echando el bofe esto no ha sido buena idea no sabía que se podía de hecho yo creo que fui a mirar y a lo mejor y en la escalera que no era y estaba vallada o algo así pero bueno no sé si se podía muy bien que lo ha dicho que bueno ya me lo he acabado se lo han pasado que han pasado tres años y medio o algo así la madre que me parió es que me hace gracia lo del lado debo decir que si me ha gustado tanto es precisamente por estos coñazos que tiene el juego que nadie me puede negar que es que es que es una puta mierda no no si yo no te lo digo lo que pasa es que me hace gracia porque el o sea es como decirlo es como como lo que te dije de Robocop que es que tío o sea dices pues menos mal que le ha gustado el Robocop porque si no le llega a gustar hay veces que te pones a hablar de según que juegos tío le empiezas a dar hostia es como que obvia lo bueno y te queda una sensación de decir joder tío pues no sé yo si le ha gustado mucho el final el Robocop joder pero evidentemente claro que me ha gustado y siempre lo digo lo que pasa es que bueno señala un poco la sensación que que me ha quedado así más reciente y en este caso ya lo dije el otro día lo vuelvo a decir me tenía mucha prisa por terminármelo y el hecho de dar vueltas como un gilipollas me estaba desesperando un poquito pero bueno probé la demo del 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 reverse la probé ¿la terminaste también? no 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 porque además me terminé este como a la una de la mañana después de llevar una tarde entera jugando y me puse la demo del reverse y dije no o sea no puedo más es un poco saturated sí totalmente está ultra saturado de hecho dije ya juego mañana no he vuelto a ponerla no he vuelto a ponerla juego media hora y no he vuelto a ponerla y tengo que decir ¿qué ha pasado con los gráficos? ¿qué ha pasado? o sea en Real Engine ahora yo no he probado yo no he probado la demo pero según parece el tema rendimiento muy mal el tema rendimiento se pone a yo que sé a 720p o algo así o se pone sí eso dijo Sagra lo que pasa es que hay parche ojo de lo de siempre si hay parche de día 21 pero o sea el rollo es tienes un motor de puta madre para el remake que o sea hay momentos ya sobre todo en el final del remake no sé cuántas capturas hice con el mando de lo que estaba pasando porque es acojonante y tiene casi cuatro años el juego o cuatro años y te pones este que han cambiado el motor que han pasado del ¿cómo era? el Lumina este ¿no? ¿cómo se llamaba? el de Square sí, sí, el suyo pues han pasado de eso al Unreal Engine y parece un juego ultra genérico o sea a nivel gráficos no destaca absolutamente y hay momentos en los que parece más feo todavía que un juego que está hecho para la generación anterior y este se supone que está hecho para Play 5 ojo cuidado ahí o sea yo por lo poco que he jugado me he quedado un poco que habéis hecho o sea me he quedado ahí marcha atrás y lo habéis cagado un poco no sé qué pasa lo que tiene cambiar de motor gráfico pero qué necesidad qué necesidad claro para mí vamos yo creo que es una cagada pero un cagadón o sea al final se ve mejor quizás así pensaban que podían gestionar mejor las zonas de mundo abierto o la escala o algo así supongo que sí a lo mejor no tenían el motor que tenían no estaba preparado para 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 determinadas zonas intentar no sé pero con el Unreal este se han lucido me parece que tiene tiene peor calidad que un juego para la generación anterior que es un poco fuerte eso sí sí yo lo he visto lo he visto un poco más feo y es que eso vengo de de jugar en cuatro días veinte horas seguidas al otro con lo cual el cambio lo he notado claro claro el cambio es tocho pero bueno no sé no sé qué pasará con ese cambio esa mejora visual que prometen a ver qué a ver qué pasa en fin venga más cosas más cosas a ver que estáis todos ahí ya estáis nerviositos todos con Hell Divers 2 macho que es que no se os puede dejar un juego lazarino en las manos eso te va a decir o sea que no quiero saber o sea si el Suicide Squad te ha parecido una obra maestra o sea el Hell Divers que se le mea por todas partes al menos en mi opinión quitando a ver es diferente también claro es muy diferente muy diferente y es peor técnicamente es un poco Mej claramente es bastante chufa comparado con con Escuadrón Suicida pero vamos está años puto luz de Escuadrón Suicida tiene bugs o sea se nos ha colgado el juego en mitad de la partida como seis veces a mí no me ha pasado a mí tampoco ha pasado pero no hay dios que entre porque están saturados es un es un extraction shooter de libraco o sea como 800.000 juegos que hay por ahí pero Suicide Squad es una puta mierda ¿sabes? o sea tengo un poco tengo un poco a decir esto tengo un poco a decir así utiliza este juego para defenderlo totalmente totalmente un game as service frente a otro uno lleno de bugs con problemas para entrar en el servidor es tal y cual pero es el puto éxito de la vida y el otro es un puto desastre esto esto lo dejo ahí porque me parece un poco llamativo aparte ni una cosa ni otra yo ya sabéis que a mí este tipo de juegos me dan igual unos y otros pero para mí el divers es por lo menos más variado dentro de lo que cabe siendo un extraction una cosa es un porque la ciudad y también te digo o sea el Suicide Squad todas las cosas que has obviado que tiene negativas como que la ciudad está más vacía que yo que sé tiene un sí bueno más dice en agosto y esas cosas pero tío o sea por lo menos en el planeta este hay un montón no pero aquí te lo pones en difícil tío y hay 200 bichos rullando salen bichos a exportas también salen muñecos pero que me da igual si a mí me da igual este tipo de juego la verdad pero no te ha gustado nada este que sí que sí que me está gustando que me está gustando pero que lo está utilizando como parapeto totalmente totalmente estoy cogiendo estoy cogiendo así del cuello diciendo que el Swainsider Squad es mejor dilo la cara la cara totalmente así que muy bien mucho humor muy divertido muy muy ¿cómo es esto? la peli del joven es Starship Troopers Starship Troopers es el mismo rollo muy muy es un Nerf Difference Force de toda la vida pero con muchos jugadores sí claro es que ahí cambia es que cambia todo te cambia la vida en el momento en el que haces algo cooperativo y le pones ciertas cositas como el fuego amigo y tal o sea tiene cosas bastante bastante divertidas es un juego bastante guay pero bueno a ver el sistema de progresión está estudiado al infinito con lo cual tienes que jugar bastante es muy puto porque bastante jodido o sea jugar en dificultad tirado es un coñazo pero subes un nivel a dificultad fácil de tirado a fácil y empiezas a sudar sangre por por todos los orificios del cuerpo así que no me quiero imaginar lo que pasará en las 4 o 5 siguientes dificultades nivel de dificultad que tiene tela así que nada tío ya veo que estáis todos ahí entretenidos con Helllivers yo también soy nivel a ver yo he jugado un poco por aquello de verde que va la cosa y tal y bien ¿ha jugado solo Sergio? ¿cómo? ¿ha jugado solo? no, no, jugué con no sé si se puede jugar solo la verdad se puede se puede pero es bastante rollo es bastante rollo claro no, jugué con jugué a 4 bien entretenido bien pero vamos que a mí estos juegos me aburren en cuanto hago tres misiones seguidas digo qué coñazo qué tedio eso es lo que me pasa que lo vamos a hacer es que al final es pues es que es lo mismo que el otro es que repetir fórmulas una y otra vez para subir la experiencia tener nuevas armas pero a mí lo que te digo lo que tú penalizas de otros juegos como ejemplo los jrpg de toda la vida que tienen sus cosas porque es que tienen sus cosas pues a mí me dan un poco igual mientras que aquí lo que tú te la suda no lo penalizas de este tipo de shooters pues a mí me llego en todo me canso o sea para mí el mejor o sea el mejor el total de impacto fue Destiny a años es que para mí Destiny está años luz de todos estos años luz ideal es la referencia total y me cansó y me cansó o sea te quiero decir Destiny jugué estaba super viciado al 1 Destiny 1 hasta que llegó un momento y dije si es que estoy haciendo todo el rato lo mismo lo que pasa es que el jefe dura un poco más en lugar de aparecer uno me aparecen dos y tal y estoy harto de hacer lo mismo una y otra es ridículo y ya claro lo dejé porque es que es así o sea el modelo de negocio es así pues a mí no me es que es así un par de cosas que comento para no tener que sacarlo otra vez cuando está hablando de lo que estoy jugando hay una cosa que me mola y es que el juego cuando escalas de dificultad los enemigos no tienen más vida sino que hay más bichos hay más objetivos hay muchos muchos más cabrones pero me gusta pero me gusta que no es esponja de bala tus armas funcionan igual jugando en fácil que jugando en difícil eso me gusta bastante y después yo estoy flipando con el exitazo es el lanzamiento de Sony más exitoso en PC eso es muy loco y ya ha tenido más jugadores concurrentes ojito que Starfield que Destiny 2 que Halo Infinite y que GTA 5 en PC más jugadores es concurrente o sea que lo está ultra petando las últimas cifras han sido 417.000 jugadores solo en PC y claro por eso los servidores están que van a reventar o sea el pobre el pobre becario que esté llevando a los servidores estará sudando sangre el pobre pero bueno a mí la verdad es que me está pareciendo súper divertido y además echaba mucho de menos un juego así porque tú es verdad Lázaro que suele jugar muchos juegos de este tipo pero yo desde el de Division 2 prácticamente no jugaba un Lutre Shooter así de este estilo y joder lo he pillado con muchas ganas con muchas ganas el Rainbow Six Extraction este era bastante guay era un poco parecido y era muy puto si si tienes ocasión de probarlo con algún colega la verdad es que y por cierto una cosa que también quiero apuntar es que obviamente pues eso tiene su progresión su tema pero el juego tiene muchísima más chicha de lo que parece o sea solo en por ejemplo las estratagemas son cosas que tú pides que te lancen en plan ataques aéreos y cosas por el estilo pues solo en eso hay 40 diferentes 40 estratagemas diferentes que las tienes que ir desbloqueando cada una de su padre y su madre hay algunas que echan una nube de minas hay otras que te sueltan un dron para que te apoye hay otras que sueltan una bomba prácticamente nuclear en el escenario y todo se vuelve Oppenheimer o sea que tiene más chicha de lo que a lo mejor pueda parecer en las primeras horas si lo que pasa es que al fin y a cabo la mecánica es invariable entonces si mata hombre claro es un shooter es matar y siempre y salir por invariable tampoco al final es 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 invariable en general es lo que hay en los darines digamos que la moda por ahí yo lo he asumido lo que hay a la gente le gusta mucho esto le gusta para el gol como las misiones además cada misión como vale termina con un silo de combustible del enemigo y aparte el mapa o sea tienes que el mapa donde tienes que ir es como así pero puedes llegar a diferentes zonas a hacer cosas o sea misiones alternativas secundarias hay pequeños hay cositas hay si tiene un montón de si rascas un poquito tiene un montón de de mierdecita y otra cuestión cuando subes de nivel no solo es más difícil porque haya más bichos porque tal sino porque las misiones se vuelven más complejas o sea tienes más tareas que hacer en el mismo tiempo entonces lo que antes te parecía que va sobrado que dices joder tengo media hora para hacerlo y la hago en 15 minutos pues después cuando va subiendo de dificultad es como tío que me quedan 5 minutos y en extraer tal o dos tengo que ir pelado allí que no me encuentre una horda de bichos porque la cago y no me da tiempo entonces tiene sus cositas tienes que gestionar la munición porque si recargas el mag a mitad pues pierdes toda esa munición no sé a mí es lo que os digo vamos no me parece yo que sé una obra maestra o algo nunca he visto tal pero es un juego súper divertido súper divertido sí sí lo es y para jugar con colegas pues es una maravilla pero tengo la sensación de que o sea igual que joder con su S.S.S.4 también tampoco voy a ser tontico con esto pero si tengo la sensación de que no es nada que no haya jugado ya o sea quiero decir ¿en serio? a ver ya hombre pero ahí coño con Extraction por ejemplo se inventaron una fórmula cuando capturaban a uno con Rainbow Six perdón quiero decir Rainbow Six Extraction cuando capturaban a alguien del equipo tenías que rescatarlo o sea como que aquí no hay nada que no o sea no hay nada original es que es un poco o sea el control mola es épico las físicas mira que bien mira están metiendo publicidad de lo que utilizamos para hacer el mejor estamos hablando demasiado de esto qué maravilla tío venga vale qué coñazo en fin por cierto la oscuridad se ha invadido tu casa de repente la salida o sea se me ha hecho de noche en el alma en dos minutos Heart of Darkness tío voy a encender la luz ahora en cuanto pueda que puedo encender esta pero pero me quema la cara tío en fin que bueno venga y termino yo que sé nada estuve estuve cacharreando con con la Naomi que anda que sí ¿cada cuánto lo haces? por curiosidad cada cada vez que estoy desempleado no creo perfecto cada vez que tienes tres días libres seguidos me tiré una mañana ahí haciendo haciendo el cabra con la Naomi pero Naomi o sea con la con la base Naomi o sea con la recreativa como tal es que la conecté a la Steam Deck también cuidado la conecté por por red local y le hay un hay una mecánica hay unas cosas que le puedes lanzar por por red cualquier juego de Naomi Naomi te lo carga ahí como en su RAM y juegas a cualquier juego eh pirata eh piratamente total no voy a echar monedas en la máquina tampoco o sea que y estoy probando cosas como esto que es el Dynamite Deka X que es posiblemente eh el el juego de hostias más ridículo que ha hecho SEGA jamás en su vida que es una versión del del Die Hard Arcade este famoso pero en el que cada o sea cada 20 segundos hay un maletín en el suelo que es un disfraz para tu personaje y te disfrazas de Arlequín como veis te disfrazas de una especie de Hulk Hogan eh mira a ver que cual se ha disfrazado de Boldo básicamente de de Soul Edge y y son como escenas pequeñísimas en las que das de hostias a gente como están dos señoras de aquí que eh no sé que o sea es una que culpa tienen no las pobres efectivamente que han hecho que han hecho ellas para que Boldo cuida bien a Arlequín otra vez y le da con las cartas es que es muy ridículo o sea este fue el primer juego que probé que dije wow tío que guay voy a probar esto ven de una puta mierda ven de una mierda inmunda macho bastante bastante lamentable después de trastear ocho horas con la placa ¿no? es como bien Rafa Salazar lo da igual Salazar lo disfruta más trasteando que jugando o sea que eso es eso es eso es ahí me has pillado me has pillado y estoy probando otra cosita también que es esto que es el el Dolphin Blue que este es un juego de de Atomyswave que que tiene los efectos de sonido yo creo que los han grabado del Metal Slug con una grabadora o sea que que es clavado pero es que los vehículos son iguales sí 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 se parece un poco iguales que es un juego de de Atomyswave que por lo que sea mira que viene no te hemos visto nada o sea si te hemos visto eso es lo que me mola de YouTube es como sabemos lo que has dicho por el micrófono del móvil te vamos a meter publicidad como si tengo Movistar ya gilipollas ya veo el fútbol ponme otro anuncio si lo sabes y lo sabes da igual es que Movistar te pone anuncios igual aunque pague ya lo sabes eso también es verdad en fin a lo que iba ves como StreamYard hazte hazte de StreamYard ya estamos pagando o sea porque me pones publicidad de algo que ya tengo en fin que Dolphin Blue muy guay esto lo que iba a decir que es un juego de Atomyswave pues resulta que Atomyswave es Naomi es exactamente lo mismo con otro sistema de encriptación que ya se cargaron entonces todo el juego de Atomyswave ¿solo cambiaba eso Lazarín? si es exactamente la misma placa si 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 bueno y los cartuchos que en lugar de ser GD Roms y el Atomyswave llevaba unos cartuchitos así cuadraetes que se ponían en una esquina de lo que era la placa que era una caja ahí roja pero era realmente era la misma la misma placa así que me ha dado por probar esto tenía también el 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 Rumblefish 2 que no llegué a probar que lo tengo por ahí pendiente y alguna cosilla más de Atomyswave pero bueno tenía incluso tenía el Resident Evil Code de Verónica porteado a Naomi para jugar directamente en la base Naomi que eso tiene bastante tela que además la Naomi tiene un conector para poner una una Visual Memory y tal o sea es que es una Dreamcast una Dreamcast exactamente igual que una Dreamcast pero en una caja más grandota y ya está así que nada con un delfín que salta y un señor que bucea vaya plagio tío madre mía es que es un canteo es muy bonito el juego es muy bonito pero si si una cosa no quita la otra pero es un canteo importante es que hasta la paleta de colores es la misma según que cosa si 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 bueno y claro a Metal Slug 6 que salió en Atomyswave también lo estuve lo estuve jugando que no sabía que salían Ralph y Clark como personajes de King of Fighters que eso mola bastante así que si 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 están como en las esquinas están los tres personajes principales en las esquinas están Ralph y Clark que en un juego como ese tampoco igual pero ahí están bueno ahí están correcto me parece me parece bien pues ya estaría no está mal para estar reventado de la garganta ahora ya me hago trotecito ahí calentito para recuperarme y luego os doy otra vez una puta brasa y luego para arriba eso cita la luz porque me alejo un poco y es como si si que a mi me mola parezco parezco uno de los juegos esos de de los gameplays de gameplays si hay uno no no y esta sale alguien ahí ay que no ay que te cojo en fin bueno voy a encender la luz correcto en fin don Aureal a ver sorpréndenos a ver dos o tres cuatro hostia yo creo que lo hace ya para joder o sea te lo digo sí efectivamente a ver pues como veis he estado jugando a Atlas Fallen que que mola bastante todo lo que tiene de exploración un poquito de plataformeo lo del guante lo de que los combates sean tan basados en esquivas y contraataques y que sea muy intuitivo pero es verdad que le falta una chispita para para trascender no sí es el problema que tiene este juego la verdad sí la historia está muy desdibujada no tiene así mucha chicha te la resuelven aquí con toma un par de secuencias con dibujitos y fuera no vamos a ver que en un juego de estas características no quieres aquí una cosa súper narrativa ni nada de eso pero no sé es que tiene unos mimbres para ser un juegarral pero parece que se les acabó el dinero o algo así no si tiene un inicio un poco desastroso además el inicio me ha costado mucho el inicio el vete a hablar con este ahora vete a hablar con el otro lo que pasa es que los campamentos para matarlos un gran defensor que no lo he dicho no se lo dije la semana pasada de Focus más que nada porque son una compañía que hace doble o sea solo hace este tipo de juegos ya más o menos doble as que son juegos que no existen bueno no existen y mientras dure Focus que no sé cuánto durará porque estos van a desaparecer pero total y absolutamente con embraces y bueno sin embraces quiero decir que estos juegos están destinados a morir que ya hablaré luego cuando hablemos de Microsoft y de Sony y tal estos juegos van a morir o sea tal cual no sé yo sé que se han dado una hostia buena con este y iban a sacar pues no me acuerdo creo que a finales de año por otoño una nueva versión para ver si pueden recuperar un poquito de la inversión pero vamos ya cuando lo saquen la gente ya ni se acordará estará ya con el ojo puesto es que es una pena estos juegos es una pena porque son juegos que están bien son un juego bastante entretenidos que sale un poco más barato si no recuerdo mal yo creo que salió esto a 50 a 60 en lugar de 70 80 y tal pero claro como no tienen nombres nuevas IPs técnicamente dan para lo que dan que están bien y tal pero a esta gente es que no se le da una oportunidad el negocio está pues eso en divers en ese tipo de historias y ya está hay que de no pero los dobleas tienen su hueco pero es verdad que necesitan un poquito de empujón pero tienen su hueco pero tú dices entre usuarios o sea yo eso sí lo compro que tienen su hueco a los cuatro que nos gustan pero comercialmente esto es inviable si lo has dicho tú es inviable o sea esto va a desaparecer estoy seguro yo espero que no ojalá que no pero estoy seguro aseguro 100% que esto desaparece entonces ya sabe el plug que tenemos tú y yo porque se le precipitará un poquito antes ya está a ver sí ¿qué le vamos a hacer? pero bueno más cositas más cositas a ver estaba probando un par de demos y probé que tenía mucha curiosidad porque lo ponía muy bien Granblue Fantasy Reling ah hostia es verdad muy bien pero este juega demasiado poco como para hablar no sé tío lo veo bien lo veo es que lo veo demasiado correcto genérico ¿o qué? sí es genérico es la palabra es que me recuerda un poquito a Tales of Arise que vas con un grupazo aquí combatiendo todos a la vez y eso pero a mi gusto le falta un poquito de punch técnico porque sí claro en las escenas pues sí en las escenas para los trailers pues te queda muy bien muy chulo que parecen aquí hechos con acuarela pero luego In Game es un juego muy justito a lo mejor es porque es multigeneracional y eso pero lo he visto muy tal y luego que he estado leyendo que encima no la historia está muy mal planteada porque dan por sentado que ha jugado a los juegos de móvil que son exclusivos de de Asia y que ya conoces a los personajes y dice chico no voy a invertir mi tiempo si no me echas aquí un cable o me pones un caramelito no lo ponen muy bien pero no es que has jugado muy poco y lo que pasa es que a mí me pasa al contrario a mí me ha gustado bastante sin ser a ver la megapolla como dicen algunos que es de lo mejor del género y tal y me parece que está muy bien pero a ver yo a lo mejor no estoy de acuerdo pero joder sinceramente desde el punto de vista técnico solo técnico yo creo que el listón que ponéis a los JRPGs en general no yo creo que es un poco o sea si tú quitas de la ecuación fuera de coña a los juegos de bueno a algunos juegos de Square yo no sé no, no, no ni mucho menos o sea por ejemplo el Taste of Arise que he puesto de ejemplo me parece mucho más vistoso que este ¿tú crees? sí me parece por ahí por ahí pero bueno eso ya en gustos vamos que también te digo que estoy hablando a partir de la demo que luego igual avanza así y hay unos escenarios del copón pero no me ha motivado mucho a pillar la verdad bueno, bueno no digo mucho porque ya no he jugado de más entonces para qué pero a mí por lo menos los combates me gustan bastante la verdad no sé lo de será lo pillaré ya cuando esté a 15 o a 20 y como hago siempre ay que bien a la estantería y jamás lo jugaré ya bueno eso ya sabes lo que hago yo últimamente o sea que es un desastre total en fin más cosas pues otro chasquete pero bueno me he llevado este balazo por vosotros y por los seguidores de Hadoken para que no lo tengan que hacer ellos he probado la demo de Inquisitor que tiene una base un punto de partida chulísimo creo que son unos libros y eso que básicamente la premisa es que estás en una Europa medieval pero que es todo muy muy sometido a la religión cristiana pero donde Cristo empecé a morir en la cruz cuando estaba en la cruz se cabreó rompió la cruz y se salió a matar a todos los que estaban ahí abajo joder pasa que tiene una pinta esto no esto la época en la época medio mal ¿no? jajaja esto es como yo llaman en el mundo glosajo las dark ages pero oscuras de verdad oscuros tío oscuros en el fondo en el caso del personaje que le dé cinco duros para la máquina el personaje que tenía que ser el mejor modelado es que es la prueba de algodón cuando no hay dinero que la barba la hacen como con trozos de pelo que se le han puesto con pegamento jajaja es que es una cosa muy es que quiere hacer como una mezcla de a playtale más narrativo más variado y podría molar mucho pero es que técnicamente ya veis los escenarios donde pego pero luego el screen tearing yo creo que estaba superado pero no ya veo que no 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 madre mía lo que mola es cuando cuando aparece el personaje y que tiene tiene una cruz ahí la textura la textura de repente carga y carga tarde la textura de la puta perdón de la cruz no no lo que pasa que es es eso es como el personaje cuando cambia el plano aparece de repente la cruz también aparece de repente ahí está la cruz bailando claro claro no no yo creo que está poseída o sea yo creo que tiene lore esto que es es como el gridfall pero regular también no no es una cosa más ya te digo más a playtale con más diálogos y más un poco más rolera pero oye esto sale esto sale en Wii también porque tiene el motor yo creo que la aguanta lo ves así y da el pego la pobre mujer esta que tiene la cadera rota no está no a ver si no está tan bien mira la otra que está así detrás a ver aquí aquí la de la falda marrón joder le han pegado una patada y le han roto aquí la cadera le han robado la silla le han robado la silla y se ha quedado igual porque está haciendo eso es fitness está haciendo el horse es una postura estaba practicando ya madre mía esto es una basura ¿y por qué pierdes el tiempo con estas cosas Aureal? pues porque ya te digo porque la idea me parecía muy chula la historia pero uff horrible ya ya hombre entre esto y Granblue no sé ya bueno Granblue se fue a la guerra Manblue Fantasy ahora para quitar el más sabor de boca pillé los remasters de Prototype y estos son yo no recordaba lo divertidísimos que son estos juegos para quien no lo conozca por hacer una comparación es como las fases del Marvel Spider-Man 2 que tienes el traje negro pero a lo bestia con una ira de olla total puedes saltar sobre un enemigo y puedes hacer como surf con el cadáver y dejar los restos por el suelo reventar los coches masacrar los peatones las transformaciones puedes convertirte en los enemigos para pasar desapercibido puedes coger un coche y tirar un helicóptero son una locura estos juegos y la verdad es que el remaster es muy justito lo que hacen es subirle la resolución y poco más pero se ve muy bien en las consolas actuales y son las bombas estos dos juegos esta saga nunca me entró he de reconocer estando bien pero está bien y ojo he de decir que este juego en su día gráficamente era la hostia lo que pasa es que la gente no se yo creo que no se acuerda gráficamente esto era una barbaridad lo que pasa es que a mi no me entró era de Vivendi además si no recuerdo mal sacó Vivendi no es de Activision si pero yo creo que fue en aquella época de Vivendi Universal que lo llevaban ellos si me suena casi no estoy seguro hablo de memoria no sé también es que me pilló me pilló cuando salió Infamous es que esa es la historia yo me decanté es que salían salieron muy a la par y las comparaciones pues claro es que eran algo de un mundo abierto es loco el otro tenía como un progreso y no sé el otro esto era una ida de olla total y la secuela que no se la pone en valor pero tiene un giro que no voy a hacer el spoiler muy muy chulo y la verdad es que son son la bomba estos dos juegos y lo que decía Sergio eran técnicamente muy muy robustos y sobre todo que tenían yo que sé peatones a rabiar en las calles vehículos colisiones de todo yo recuerdo que además se movía muy bien había personajes o sea no muchos aparte de muchos o sea que pasaban muchas cosas en acción había personajes enormes hay bichos ahí tal y cual y no y iba bastante bien pero a mí nunca me no sé no me llamó la atención pero yo creo que nos pasó a todos un poco vamos a todos a bastantes que nos fuimos con Infamous y ya está yo me fue todo y esto no sabría decirte cuál me gustaba más es que son distintas a estas franquicias pero estos son muy irrevindicables supongo que ahora cuando lleguen los juegos de Activision a Game Pass pues como lo van a meter con goteo lo podréis probar todos los juegos de Game Pass en algún momento en 2034 cuando le llegue su turno madre mía en fin Don Galleta a ver sorpréndenos Don Galleta cuidado sí es por el traje sí te da un poquito a ver espérate que es que tengo muchas ventanas abiertas 3 3 pero al final 2 porque me ha quitado Lázaro es el Diver que ya lo hemos comentado no lo vamos a hemos comentado forever o sea yo no vuelvo a hablar de eso en mi vida hemos indagado algo me dice que volveremos a ese maravilloso juego y pues he estado con un juego que tiene ya algo de tiempo que es Psychonauts 2 que cuando lo lanzaron lo probé un poquito en el Game Pass y tal pero no no me lo terminé jugué muy poquito y nada lo he adquirido recientemente y me me está gustando muchísimo la dirección artística es una auténtica pasada o sea de verdad que lo recomiendo ya solo por lo bonito que es si os gusta además un juego de que parezca un poco de generaciones pasadas en cuanto a que es una aventura de acción ¿no? Rasputin a 4 el personaje Rasputin se llama sí, sí, sí Rasputin Rasputin a 4 tío qué maravilla tiene mucho humor el juego es muy cachondo es una paranoia el argumento las propias mecánicas y demás pero como digo a mí me está sorprendiendo muchísimo muchísimo el diseño artístico del juego me parece una auténtica preciosidad y ya sabéis que soy muy fan de todo lo que hace Double Fine simplemente como hay discrepo o sea que está bien y tal pero el juego es mucho más divertido que bonito al menos en mi opinión claro pero bonito bonito no es no es la palabra ¿no? a lo mejor es un poco original el primer nivel estás en un mundo lleno de dientes como si estuvieras dentro de una boca o sea no es bonito es una paranoia de hecho a nivel artístico más que bonito es artístico ¿no? es un poco exactamente y además eso el cambio que tiene entre niveles porque estás dentro de la mente de diferentes personajes y demás la única pega todavía no lo he terminado pero me parece un juego eso como muy 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 rotundo en cuanto a el género que tiene pero la gran pega que le veo es que empieza el juego muy frenético contándote todo lo que ocurre en el primero pero fíjate yo el primero lo jugué hace unos años no hace tanto como cuando se lanzó pero tío te meten una cantidad de palabras de nombres de personajes de tal que al final terminas con un cacao más grande que el que necesitaras en plan de tío no me lo cuentes no pasa nada o sea me otra iniciación pero me parece demasiado confuso al principio y además como el juego como que tiene sus mecánicas pueden mejorar el personaje y tal es lo que te digo al principio te abrumas un poco siendo un juego al final una aventura de acción que no debería ¿no? quitando esa pega me parece de verdad un juegazo que recomiendo a todo el mundo a quien le gusta este estilo y después me he pasado con Evita Flipping Death que es una aventura de Zoink de los de Stick It to the Man que no sé si os suena un juego que regalaron en el Plus hace mil años en Play 4 horrible que era bastante mierda sí que era una puta mierda esto no es para los terrillas como yo no es un poco ¿cómo se llamaba? el personaje ese de Barrio Sésamo que se convertía en super heroína tío ¿cómo se llamaba? Pepita Pulgarcita ¿qué era? Pepita Pulgarcita ¿no? se llamaba Pepita Pulgarcita algo así no me acuerdo de eso yo era muy fan de Barrio Sésamo no me acuerdo para nada de ese personaje sí es que era un poco así era un poco así seguramente lo recuerdo o sea tengo muy buen recuerdo y si esto es feo era bastante más feo todavía es precioso tío tiene un rollo muy Tim Burton la historia es que bueno tú eres esta chica tú eres esta chica que se muere así de una manera un poco trambótica y entonces la muerte te pide que le sustituyas porque lleva miles de años queriendo irse de vacaciones y no ha podido y entonces pues adopta su personalidad y sus poderes y entonces pues los utilizas un poco el poder leer los pensamientos de la gente y el poder poseerlos y demás pues lo utilizas un poco para desentrañar por qué has muerto e intentar solucionarlo y salvar a tu novio y es muy divertido porque cada persona a la que posees tiene habilidades diferentes el que iba con el helado ese chaval pues lo que hace es chupetear hay una chica que muerde este sopla con la trompeta entonces bueno tienes que utilizar esta fórmula esta fórmula esta fórmula es como como si no hubieran jugado esta gente no hubiera jugado a la consola en 20 años y de repente han dicho hostia vamos a hacer algo súper original o sea esta fórmula la han hecho como 3 o 4 veces tal cual lo de la muerte sí claro lo de ahora te pones en el cuerpo de otro no sé qué y tal y cual sí a mí esto me parece me parece que estará o sea no niego que esté bien pero o sea yo no puedo jugar con personajes así de asquerosos o sea tipo en ese bar ¿te acuerdas Lazarín? ¿cuál? hostia es que me da asco o sea que no puedo con esto es así produce un rechazo inmediato mayúsculo para el resto de la gente a la que le entre por los ojos les digo que es una aventurilla muy maja que en 6 horitas 6 horitas y media te la pasas y es muy divertida los puzzles son muy sencillitos pero está bastante guay la verdad está en todos los sistemas está en Switch en Play donde queráis en Spectrum si le bajas un poco la resolución seguro seguro la nostalgia en fin ¿y tú qué has jugado? Sergio ¿a qué maravillosos títulos ya habrán maestros has jugado? me sorprende los tíos a Super Metroid un ratico a Super Metroid a Super Metroid me voy a sorprender poco la verdad al F0 otra vez ojalá tío ojalá no 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 estás jugando estás jugando a cosas serias tío pero bueno como por ejemplo me sorprende que lo habéis probado el Skull & Bones que nos preguntó es que lo he probado lo he probado como 15 minutos y no o sea no puedo hablar no puedo hablar no he jugado suficiente y lo que he jugado me ha sido una puta mierda con lo cual no puedo decir nada a lo mejor juego para la semana que viene os cuento algo pero vamos es que además lo he jugado lo he jugado en Steam Deck nada yo le juego en Play no puedo decir nada por ahora yo le juego en Play y me parece como decirlo me parece un poco desperdicio yo quiero pensar que si le echas unas o sea bastantes horas yo quiero pensar que mejora bastante porque la propuesta mola pero pues un poco yo creo es un cuádruple A decía los de Ubisoft tiene 17 As son 17 As o sea hay cosas que yo creo que los de Ubisoft deberían empezar a replantearse o sea hay fórmulas que ya no valen eso de yo creo que de todas maneras yo creo que lo bueno de este juego es el rollo multijugador y en ningún momento lo han mencionado o sea al final es como como un Black Flag descafeinado porque le falta historia le falta personajes le falta no sé qué le faltan mil cosas y yo creo que la clave está en que lo puedes jugar en multijugador y tiene pues tiene algo de atractivo y es que en ningún momento han dicho vale si no tiene esto pero porque hemos enfocado un poco la historia a juntarte con otra gente online y tal nada más empezar hay gente o sea pero a jugadores que están jugando online en tiempo real en ese momento o sea que tiene yo creo que la gracia está ahí todavía no se la ha encontrado pero de hecho las claves las claves de prensa las han pasado o sea podrías pedir las que quisieras ¿no? o sea te quiero decir que normalmente pides una y aquí han dicho oye pedid más porque es multijugador pero es que yo creo pide una para mí tío te tiene que te tiene que gustar mucho esto pero es que además hay cosas que no entiendo o sea por ejemplo o sea para que no lo sepa es un una aventura de piratas joder yo creo que casi todo el mundo nos molaba el tema piratil y demás y tal y es que el tema de las el tema del agua que es básico es que está muy mal hecha o sea el agua está el agua me ha parecido que estaba guay o sea no vete a una orilla no no vete a una orilla lo de atracar dice que jugó 10 minutos no una hora no no claro es que jugué 15 o 20 minutos cada vez vas vas saciado o sea lo cargaste ¿no? te llamaron por teléfono lo tenía de fondo y cuenta ¿no? no no vi la historia al principio me cargué al primer barco que tienes que cargarte y ya por cierto lo de los barcos las batallas están navales yo tuve una sensación o sea cuando son barcos un poco de mierda pues más o menos bien pero cuando te llegan barcos grandes o sea parece como que como que usas una especie de o sea como si fueran una ametralladora no le haces nada de hecho yo al principio digo esto estará estará jodido no lo estoy dando y de repente se hunde pero tienen como unos puntos como débiles ¿no? los barcos que cuando se iluminan y tal pero es una sí sí bueno débiles rojos o sea están tampoco hace falta ser un lumbrero pero la historia es tan que dice joder yo creo que la sensación que yo tengo con los juegos de Ubi es que quitando Pris of Persia pero como está planteando Pris of Persia yo creo que han reducido el tema de la pasta a la hora de meterle en tema técnico pero de manera bastante alarmante al menos en mi opinión de hecho cuando ves a los a los tiburonzotes ahí intentando comerte que saltan como si fueran delfines es una cosa sí es una cosa un poco rara sí a ver estoy diciendo por ahí en el chat de hecho mi primo que el agua está mal hecha el agua yo creo que era lo que mejor hecha estaba tío o sea el tono marino y tal el tono que tiene y se veía que no tengo que este a ver te digo cuando estás en el barco cumple más o menos pues bien pero incluso la pantalla de inicio cuando te paras y te pones a mirarlo ahí en la orilla y te dices ostias que mal está hecho esto que da igual porque al fin y al cabo pues te da un poquito igual pero coño es un juego de barcos pero vamos al margen de eso es que sigues actuando como un recadero o sea ni más ni menos es que esa fórmula ya está viejuna o sea yo creo que no le gusta a nadie está un poco rancio y yo lo que vi de primeras era o sea vete a ver no sé qué a la isla tal y miras el mapa y es como ridículo hay como tres islas así pequeñitas ya pero luego lo vas a ampliar si si doy por hecho luego se amplía pero llegas a una pequeña isla y hay como tres borrachos dos pegándose que es como esto es de coña o que es o sea como muy putre de todo así como de fondo y hay un caldero ahí que puedes cocinar o sea de repente lo puedes cocinar pero espérate explícame un poco de qué coño va esto le das ahí al botón de cocinar no tienes ingredientes claro si no tengo nada se acabo de empezar el juego pero no me pongas a cocinar lo primero la primera isla que me encuentro hijo o sea plantea un poquito el juego de otra forma es un poco es un poco la sensación que da es que es un juego que no lo han cancelado no lo han cancelado de milagro y que yo creo que lo han sacado como dicen mira sácalo así porque no la cosa la cosa la historia más interesante de este juego es la la intrahistoria del bufo que habrán hecho del blanqueo de dinero porque aparte de estar 11 años en desarrollo esto lo ha hecho también en gran medida huyó a Filipinas y recibieron ayudas del gobierno filipino y el gobierno le dijeron oye que os dimos estos milloncejos que coño hacéis y antes de meterles un puro al final han sacado esto que esto será la última versión de 800 que hayan hecho y habrán dicho con esto vamos una pena yo te digo a mí independientemente de esas cosas que me dan igual me parece un poco coñazo no dan igual coñazo una cosa interesante si al final me quedo a la pasta te dan igual como jugador cabrón no que me dé igual que lo digas pero como jugador te afectan porque realmente si no fuera por eso a lo mejor o lo cancelaban o esperaban un año más y lo hacían bien que nos quitan la pasta colega pero que si no eres que si no lo sabes pues te da igual te pones a jugar y no lo tienes en cuenta pues vale o sea no digo que este es un dato evidentemente yo creo que este es el típico juego que mi hermano por ejemplo que le flipaba el pirate es este el Pirates original en Amstaz CPC si bebe ahí rebaja tal no se que se lo compra sin tener ni puta idea de donde viene de cual es la intrahistoria ni nada yo creo que este es el juego que confía en que hay usuarios que se lo van a que se lo van a comer porque les da igual de donde vengan y lo que haya pasado con el desarrollo yo quiero pensar que cuando le eches ahora estará mejor pero bueno en fin que me cansa siguiente si está la cosa con la 3 ya tío efectivamente para compensar un poquito está jugando a Mario Mario vs Donkey Kong como era bastante previsible que es un juego que ahora mismo para mi me viene fenomenal porque son fases ultra mega cortas o sea te las puedes hacer en menos de 5 minutos lo que pasa es que hay muchas hay muchos mundos y tal es un pues un remake puro y duro del mismo juego de GBA bastante bonito o sea teniendo en cuenta pues eso lo que es la Switch y demás se juega muy bien y poco más que decir sinceramente muy estándar o sea es un más que lo he leído por ahí aventura plataformera para mi es un juego de puzles que da saltos sinceramente más que un plataformas de hecho el control de Mario al principio se te hace un poco raro uno por la inercia que tiene que no es o sea no se controla no tiene el control igual de bueno pero está hecho a drede yo creo o sea tiene un poquito más de inercia e insisto muy sencillote yo recomiendo que a los que se lo compren ojo cuidado que se empaque es muy fácil para mi es demasiado fácil y tiene que ir a hacérselo todo perfecto o sea coger todos los coleccionables que no hay muchos a cagarte a Donkey Kong con Perfect y cosas así porque si no no tiene demasiado aliciente poco más bueno he visto por ahí también que alaban la música a mi la música me parece que está muy bien pero ahí el nivel es en los que para mi no pega pero bueno más allá de eso juego entretenido sin más de los que a mi ahora mismo me apetece bastante porque son fases cortitas y puedes avanzar rapidito y finalmente era remake de Game Boy Advance o el nuevo o si no yo creo que no llegué a jugar porque porque el Donkey original me flipó y el siguiente que sacaron no fue Game Boy Advance pero es que no se fueron a DS si no recuerdo mal y esas cosas es el DDS que juegas con el lápiz y la liaron un poco parda yo creo es que a partir de ahí ya se fueron un poco bueno tengo que probarlo tengo que probarlo porque el original me flipa me encanta ese juego así que tendré que tendré que probarlo a ver no te digo que sea para mi es un juego perfecto para para regalar porque no es tan bueno como para comprártelo por así decirlo es un poquito corto pero en esto si te lo regal me dice hostia que bien o sea es juego muy regalil y luego en retro está jugando a Snake Rattle and Roll con la versión de Mega Drive wow porque no si había jugado a la NES lógicamente y tal se me hace un poco joder a esas alturas jugar en perspectiva isométrica se me hace un poco extraño pero bastante guay la versión de de Mega Drive muy bien muy suave todo según parece tiene un nivel final pero bueno evidentemente no no me lo ha acabado o sea me queda un poco con las ganas pero bastante bien ahí las combinando ahí plataformeo con exploración y un poco puzzle y tal este juego me hace gracia que para que no lo sepa este juego es de May un infierno es muy conocido pero bueno a ver vamos a saco Microsoft voy a hacer manita preguntan en el chat que si ninguno hemos probado el remake de Tomb Raider no nadie ha probado nada no y yo he respondido que necesidad pues es que no o sea que necesidad yo jugué hace relativamente poco no sé al primero al segundo una cosa así y para mi era injugable lo digo así de claro o sea lo del salto ese tener que calcular me parecía una cosa en fin no coñazo es que no te digo injugable pero para mi o sea yo he leído por ahí que ha envejecido bien ese juego y para Augusto los colores para mi me ha envejecido especialmente mal muy mal para mi mal en mi opinión pero oye a lo mejor me he vuelto torpe pero yo ahora mismo yo creo que no o sea que ya o sea a mi me parecía ya demasiado lento es muy lento es muy ortopédico el control es demasiado exigente y demasiado enrevesado todo lo que había que hacer más allá del tercer nivel o sea era un infierno o sea yo no yo era incapaz de jugar a eso pues no tengo no tengo ningún interés sinceramente en jugar hay juegos que tienen que estar olvidados por así decirlo o sea no volverás a estar en tu memoria ahí tal igual pero no volverás a jugarlo nunca pero bueno lo que decía Xbox después de toda la parafernalia que se había montado tal y cual el pifostio y demás el resumen el resumen es que es muy sencillo que van a salir cuatro juegos en un principio multiplataforma que en un bueno según dicen Phil and Company Indiana y estos van a ser exclusivos de momento porque luego terminó el podcast de entrevistar le pusieron un micro pero para siempre no de momento o sea que no ni tan siquiera es que no valió ni para eso y poco más o sea para mí me pareció una bacala o sea para mí sobró totalmente eso con una nota de prensa de un párrafo te basta y te sobra pero bueno don Aurea a ver siendo que no que yo creo que hicieron bien haciendo el podcast porque se le estaban viniendo tantos rumores tantas mierdas equipos desaparece Phil Spencer se tira no sé quién o sea había había una cantidad de humo y de movidas raras tío que yo creo que ha sido mejor salida a la cara es verdad que han sido cuatro mierdas las que han contado pero por lo menos las han contado ellos y yo que sé que es verdad que dentro de un mes pueden contar lo contrario porque eso le encanta pero por lo menos yo que sé hubo mucha gente que se quedó medio tranquila porque había cosas muy alarmistas y porque bueno también dijeron que ya estaban preparando la siguiente consola así que tampoco parece que vayan a chapar la división en tres días no pero a lo mejor en cuatro sí don Aureal lo digo o sea empiezo contigo porque a ti es que estas cosas te encantan básicamente pues que que este tío este tío miente más que habla o sea es bipolar no primero te dice no vamos a sacar estos cuatro juegos que por cierto no han dicho o sea yo es que lo está leyendo y yo no he leído en ningún sitio exactamente que cuatro juegos dicen que son cuatro pero no saben que cuatro yo no lo he visto Pentiumen el Sea of Thieves Sea of Thieves el de las High Five Hash High Five Land y el Grounded sí parece parece casi confirmado no no está confirmado hay fuentes de diferentes de diferentes orígenes que que coinciden la cosa es que este tío dice no así estos juegos van a tener una vida le vamos a dar más soporte y luego inmediatamente después dice ya llevan un año fuera estos juegos son una mierda total son una cosa que sacamos aquí lo que has dicho tú antes no no estos cuatro juegos por supuesto no son Indiana ni Starfield luego le preguntan pero oye con estos que vais a hacer bueno ya veremos correcto esto ha sido una forma de tranquilizar a las masas de apagar un poco el fuego diciendo son solo estos cuatro juegos que vamos que con estos quieren probar a ver qué tal les va luego por supuesto vendrán más y y lo que han hecho de eso es que lo de la consola sí sí vamos a sacar la consola más potente de la historia tal y luego inmediatamente después se filtra un mensaje diciendo no no pasamos de consolas queremos convertir todas las pantallas en una Xbox justo después de haber dicho no vamos a dejar tirados a los usuarios de la consola en serio yo me había quedado con que lo último había sido eso vamos a hacer no 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 luego luego otra bueno son dos cosas que no se puedan o sea no son excluyentes ya pero a nivel de negocio o de o de fidelizar a tus usuarios no tiene ningún puto sentido exacto claro que lo puedes hacer puedes hacer incluso puedes dedicarte a hacer perritos calientes pero tu negocio es tu negocio haz con él lo que quieras pero no 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 si la cuestión es esa que y luego pues nada ha intentado calmar a la gente les ha tirado la chuchería esta de el Diablo 4 que dicen los juegos ya llegan de Activision bueno primero uno y el resto ya veremos tiene sentido que no los lancen todos de golpe hombre no ni que los lancen todos hablando de negocio ni que los lancen todos pero pero está claro que esto es una estrategia para calmar a la gente con un juego jugoso y que con eso se conformen pero de ahí a decir que han cerrado bocas que han dado un golpe en la mesa que no sé qué cuando luego en la misma charla decía no no ya los exclusivos uff yo es que no les veo futuro pues chicos si no les ves futuro no les ves tampoco futuro a una plataforma porque son es lo que se sustentan las consolas no bueno eso también lo ha dicho Sony no 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 si 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 no si aquí hay para todo pero ahora estamos con Equipo si si pero quiero decir que que es que es cierto que que parece ser que con los exclusivos con los tiempos de desarrollo y los costes hoy día si no no da pero Sony tiene otra estrategia tiene otra estrategia definida que es que aparte aunque estén ahora mismo a pérdida no pueden renunciar a los exclusivos porque eso es lo que lo que define las ventas también de en gran medida de la consola y sobre todo la base de usuarios por eso cuando lleguemos a ellos pues tienen una estrategia totalmente distinta que no se basa en canibalizar ventas como hace Microsoft ni en lo del Day One mantenerlo contra viento y marea a pesar de que les estaba suponiendo eso ya lo hablaremos pero curiosamente el juego que más les ha funcionado a Sony en multiplataforma ha sido uno que Day One ha sacado en dos sistemas en vez de solo en el Sony claro y quieren sacar yo creo que sí pero efectivamente no van a hacerlo así con los doble pero a lo mejor deberían a lo mejor deberían es lo que os quiero preguntar luego que pensáis vosotros pero no es que no lo van a hacer así porque es que eso se sostiene en los single player triple A es que lo han sacado con datos que son los que al final estaban de ellos depende todo o sea en cuanto a si lo sacas Day One en PC a 40 pavos en vez de a 70 en tu consola de forma exclusiva es que ya has palmao una venta claro es lo que han hecho con Helldiver es lo que han hecho con Helldiver hombre pero Helldiver no es un triple A pero Helldiver es de Day One y del player ya 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 pero que a lo mejor venderían más porque a la gente de PC que le des el caramelito dos años más tarde por lo visto no tiene mucho éxito eh Carlos te doy un dato importante Helldiver es online y no se puede jugar con una versión pirata en PC de ninguna manera sí pues bueno ahí ahí está el tema saca Day One cualquier juego que sea Game of Service que tenga esa autenticación en condiciones y que no puedas jugar podrás meter esa autenticación lo puedes sacar esa autenticación lo puedes lanzar lo puedes vender escúchame lo puedes lanzar en Steam con un launcher aparte puedes hacer mil cosas para frenarlo todo se puede piratear todo se puede piratear y a mí me parece que los tiros van por ahí en el momento en el que haces un juego que puedes piratear puede ser me parece vender una mierda yo lo tengo clarísimo yo lo tengo clarísimo de hecho yo creo que me lo lo tengo clarísimo lo preguntaste hace tiempo Galleta porque los juegos de PC eran más baratos lo primero por los royalties que son libres y lo segundo porque si no los juegos los jugadores de PC hace años no compraba a nadie porque por eso tenía una tasa de piratería brutal porque son más exigentes con el dinero que se gastan y no quieren pasar lo de los 70 o 80 porque lo puedes piratear y jugarlo por la puta patilla todo de hecho tu perfil es bastante bastante claro o sea tú ya sabes que a ti te duele gastarte o sea tú no te gastas 70 pavos en un juego no 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 te digo a la hora de gastarte la pasta pero no te gastas 80 pavos en un juego ni de coña hombre porque no soy porque lo considero una tontería a no ser que te haga mucha ilusión pero si no lo digo como crítica ojo si no te lo digo como crítica lo digo como apreciación y hay muchos como sea de hecho tú eres bastante usuario en comparación a como somos nosotros o sea a pesar de tus excentricidades y demás eres bastante más fiel a lo que a lo que es ahora mismo la realidad o sea el perfil de usuario medio es más tipo tú o sea se están yendo muy a PC con todo lo que eso conlleva por así decirlo ¿qué pasa? que no es sostenible no es sostenible pero que de verdad que insisto que os lo pregunto o sea quiero decir que a lo mejor tema de la piratería decanta yo claro yo es lo que te digo yo me he comprado me acabo de comprar un Psychonaut 2 ahora ¿vale? ha sido tarde pero juego que tenía en el Game Pass y podía haber jugado o sea y hay juegos que me he pasado en el Game Pass que después me lo he comprado o sea que yo que sé que hay muchos tipos de usuarios pero que os lo preguntaba simplemente porque me llama la atención ¿sabes? pues que no no es la figura el modelo o sea es que claro pero a lo mejor es una cuestión de mercado claro es una cuestión de mercado el ratio de piratería que hay en en una plataforma como PC que es brutal es que todo el mundo sabe que es brutal que te ponen juegos a 15 pavos y dices si lo tengo gratis ¿para qué voy a gastar 15 euros? pero eso es así son miles de millones de personas ¿y tú crees que se venden más juegos en consolas que en PC? ahora no porque se venden más juegos en PC depende de la plataforma que ahora ha cambiado yo te diría que se venden más juegos en PC entonces bueno pero a 15 pavos en vez de a 70 eso es donde está la historia a lo mejor no te sale a cuenta pero ojo yo me gasto 50 igualmente en el Helldiver pero te digo o sea que pero da igual el debate son 40 te han cobrado no porque me compró la versión no me compró la versión me he comprado la versión deluxe con el petito y la capital oye a todo esto pequeño inciso navegando por por la tienda de Steam he visto que el Like a Dragon Gaiden cuesta 70 pavos en Steam 70 euros Carlos ¿cuál? ¿cuál? Like a Dragon Gaiden no el Like a Dragon Infinite Wealth el Infinite Wealth 69,99 ¿cómo puede ser eso? eso no era un precio de PlayStation o sea que puedes sacar Lázaro o sea que puedes sacar un triple A en PC a 70 pavos no es un triple A eso ah tampoco es un triple A me cago en la puta como que no tío Like a Dragon ¿creéis que es un triple A o es un doble A ahí con Infulance? tía bueno para mí es un triple pero un triple yo no soy muy fan de un triple A no sé no sé bueno no escribes la movida que ya sabes por dónde voy ¿qué pasa con los precios? ¿cuál era el problema de los precios? si se venden en PC juegos a ese dinero entonces el que se está llevando en la contraria eres tú tío una cosa es que se pongan a la venta porque no les queda otra y otra cosa es que se venda que está por ver el asunto claro el hecho de toda la vida es que es complicado el tema de PC es complicado por el tema Steam tal y como van las cosas o sea ya sabes que en PC no existe el mercado físico prácticamente es un 90 y tanto por ciento es Steam ¿qué pasa? que la gente en general no se gasta pero ni de coña o sea no se gasta no es el mismo perfil de jugador de consola o sea se pueden comprar juegos en Day One muy 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 específicos como por ejemplo los de Blizzard que ya sabes que estaba la legión de jugadores que se lo pillaba tal y cual pero a full price no vendes un juego a full price en PC ni de coña o sea es que es así ni de coña ¿por qué? pero ojo no lo digo insisto no lo digo como crítico lo digo como porque ha sido así toda la vida ¿por qué? porque tenéis unas ofertas de la hostia es que es normal o sea ¿cómo te vas a gastar x tal si tú sabes que a poco va a llegar Steam va a haber una oferta de tres pares de cojones o los handband que son una cosa de locos pero si es que hay gente que afila juegos y no saben ni lo que tienen si hay gente que tiene tantos juegos que los compra repetidos pues no sé si lo tienes un poco más tienes Ceneva tienes Instant Gaming tienes mil millones de opciones ahora una vez dicho esto se está igualando todo o sea las consolas están intentando hacer más o menos algo así porque se están encargando lo físico vamos lo más rápidamente posible para pasarse por alto el tema de Ritter bueno por temas de temas comerciales lo que pasa es que llegan tarde ¿cuál es la historia? que en PC hay un monopolio brutal de absoluto que Epic está luchando pero ya sabes que Epic está intentando luchar pero tal ¿cuál es el problema? que va a haber un monopolio y es muy difícil ¿qué haces ahora mismo con Steam? si es que es así de sencilla no puedes luchar con Steam es imposible entonces pero bueno independientemente de eso que coño que nos desviamos Game Pass Game Pass tiene que estar en todas las pantallas ni más ni menos cosa que yo sigo sin entender ¿por qué no tienen la estrategia definida, clara? lo dicen claramente o sea es que yo no lo entiendo o sea Microsoft va a Game Pass te podrá gustar más o te podrá gustar menos pero van a Game Pass ¿por qué sigues ahí con la lucha de que si no sé qué? que si los exclusivos o sea a ti te da igual los exclusivos si llevas dos generaciones llevas dos generaciones que a lo mejor que has sacado es Sea of Thieves si es que es que es así de sencillo o sea déjalo vete a Game Pass e intenta luchar pues eso efectivamente para que esté en todas las partes posible otra cosa es que te dejen pero eso de vender la burra y tal y cual a mí me parece que es que el problema que tiene esta gente es que no como decirlo cambia de unos bandazos de tres partes de cojones pero de un mes para otro claro así es muy difícil entiendo que los usuarios estén despistados pues normal como para no estar despistadas salvo los que son aquí celotes religiosos que cualquier cosa que diga es palabra divina la gente está cansada y con razón a peña que se ha gastado 500 euros 550 en una consola diciendo esperando este año es el bueno no el que viene no el siguiente ahora que me ha llegado este año bueno tú ten la consola que los juegos van a llegar a todas partes y bueno ahí te quedas es una cosa que no y complicado pero bueno que yo creo que para mí se podrían haber ahorrado esto yo entiendo lo que dice Galleta que oye dan la cara por así decirlo literalmente y tal y cual pero no sé a mí no me parece que las noticias que dijeron se podían atajar con una nota de prensa bien clara y sin duda es que era como se rumoreaba todo esto y al final bueno ha sido esto y han puntualizado y me parece que está bien hecho pero pues como a ver os estáis flipando va a pasar esto va a pasar esto queremos seguir haciendo consolas Game Pass esto y ya está pero es que además si es que lo decía yo soy accionista de Microsoft pero que nada deja de hacer consolas si es que no tiene sentido o sea ponte a hacer televisiones fuera de coña televisiones con Game Pass también es verdad que 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 han dicho lo que lo que el usuario de Xbox quiere oír yo no tengo tan claro yo creo que un usuario de Xbox quiero oírte una santa vez que van a salir juegazos a tu tiplén porque es que es así de sencillo está perdida esta generación ya ya pero es que es otra generación y van dos no sé yo creo que el usuario quiere decir sale esto 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 y esto y esto o sea todos los estudios que tienen van a sacar un juegazo al mes por así decirlo exclusivo además total y en Day One eso lo que quieren escuchar todos pero es que no termina de salir pero bueno por lo menos tienen Game Pass porque claro si no tienen Game Pass pues apaga y vámonos ¿para qué tienes una para qué tienes una Xbox si es que es así tú quitas Game Pass de la ecuación de Xbox y para qué la tienes si es que es así claro pero lo que pasa es que Game Pass para muchos usuarios es la hostia que yo lo entiendo si no tienes mucha pasta pues tiras de Game Pass si es que está muy bien joder si es que una cosa no quita la otra al menos en mi opinión pero bueno que ojo empalmando con esto vamos con Sony que ojo Sony ojo Sony que lo último que han dicho es que van a pérdidas bastante bastante grandes tanto en consola que eso ya empieza dice joder con el tiempo que tiene y tal pero bueno sobre todo con el tema de la rebaja esta temporal la bajada de precio y demás como con AAA que ha sido Spiderman Spiderman 2 que se ha dado una o sea no una hostia en venta porque ha vendido de puta madre pero que aún así no cubren no cubren costes un buen agujerito con lo cual yo sigo para mi refuerza en lo negativo lo que llevo temiendo desde hace mucho tiempo en cuanto Sony se de una hostia con un AAA en lo comercial cortan el chorro porque es que si yo fuera accionista déjate de mierdas que está vendiendo Helldivers ponte a hacer Helldivers a saco Paco que me cuesta la mitad de la mitad de la mitad pal wall y mierdas así mierdas entre comillas en cuanto a presupuesto no en cuanto a calidad de juego o sea en cuanto a presupuesto ponte a hacer cosas así y déjate de historias de estas que eso lo hace Rockstar que es la última compañía que pueda ser punto ya está porque ojo y eso lo empalmo con las ventas de Alan Wake 2 que han sido finas también no es un modelo sostenible el modelo de Sony no es sostenible pero además lo pregunto porque no tengo ni zorra idea no tengo ni idea ¿ha vendido bien Spider-Man 2 entonces? ha vendido 10 millones de copias lo que pasa es que tiene un presupuesto de 300 millones sin el marketing que eso no es un sinsentido ¿cómo cojones se gastan 300 millones en un juego que sin el marketing pero es que el marketing no espera espera pero que además se conserva mucho del anterior o sea quiero decir que es una nueva IP el primero costó estuvo en torno a 90 y cuando se filtraron los datos de Insomnia se vio que se han venido arriba o sea muchos ejecutivos han llevado un bonus por la patilla contratando equipos aquí o sea personal redundante de asesor de grafitis de no sé cuantitos y tal experto en lenguaje no sé qué de tal se les ha ido mucho de las manos en ese sentido y luego veías el dinero que habían gastado en lo esencial o sea en el desarrollo en los currantes y todo esto y no había tanta diferencia es decir han tirado dinero a expuertas una mala gestión por parte de Insomnia una cosa es una cosa es que estamos hablando si es cierto que en un principio sí porque en un principio esto ha sido mediante leak o una cosa así o sea lo han hackeado sí cuando se filtró todo se supo que entonces te da más credibilidad porque es privado entonces claro para que os hagáis una idea o sea es que yo no sé cuánto dinero se va a gastar Rockstar y hablo de Rockstar que son los únicos que pueden hacer en el próximo GTA 6 es que yo no sé si llega a los 300 por ahí andará pero es que es GTA 6 o sea GTA 6 puede vender 10 millones 10 millones por segundo Rockstar hizo mil millones en la primera semana con el GTA 5 pero es Rockstar claro por eso digo pero a mí me sorprende claro por eso lo preguntaba y ahora entiendo que más que por las ventas que a lo mejor no ha vendido tanto como el primero o estará ahí pero me sorprendía porque coño además la franquicia Spiderman o sea quiero decir muy mal lo tienes que gestionar para que no te salga el número pero el caso el caso es que el caso es que es así independientemente de lo que haya pasado es que es así y puedes decir bueno pues es que es el caso de Spiderman no ya bueno pero según parece yo estaba leyendo ahí gente tal y no es el único caso o sea más o menos Sony sabe que pierde pasta con o puede perder pasta con cada triple A lo que pasa es que lo gana en usuario lo gana en base lo gana en royalties o sea todo lo que eso genera por detrás que en un principio dices vale pero es que en cuanto falle uno es que esto se cae porque el agujero que le crea es brutal y claro lo de siempre Sony tendrá tener pasta pero no es Microsoft ni mucho menos entonces empezarán a recortar y los triple A se convertirán ojo en cuanto a presupuestos pues en Like a Dragon que antes preguntaba si era un triple A o no para mí está entre Pinde y Valdemoro en cuanto a presupuesto no tiene el presupuesto un triple A triple A un God of War de primera es un Spiderman porque no porque estáis viendo lo que es que eso es un triple A claro o sea un Zelda ¿por qué? porque el Zelda ¿cuántos años han estado haciendo Zelda? tienes que pagar un sueldo a mucha gente durante muchos años eso te lleva ¿sabes? a eso me refiero entonces triple A les quedan tiene los días contados para mí pues eso para mi desgracia o sea es que es así es que es un modelo que no es es que ahora mismo con la tecnología que hay además cada vez van a ser más caros es imposible si es que no no hay mercado que admita que admita eso cuando encima no tienen las ventas que tienen otros juegos insisto o sea tú sacas un Animal Crossing tú sacas un Hell Diver tú tienes esa castal que te podrán gustar más o menos pero los costes de producción son infinitamente menores y si te pegas una hostia te pegas una hostia muy 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 pequeña en comparación claro entonces no tiene sentido es que si es que si lo pensáis bien y quitáis el tema gamer no tiene ningún ningún sentido ponerse a hacer juegos de la hostia si es que para qué si la gente ya ni tan siquiera los compra a sacos es que no quitando la excepción que es Rockstar también te digo que que yo que sé que los triple A de ahora quitando algunos contados que son la puta hostia sabes como que no es lo que eran o sea quiero decir tú antes veías un nuevo triple A y era como el nuevo techo técnico veías una producción de puta madre en todos los sentidos ahora te sacan algunos triple A llenos de bugs o sabes o que no hacen nada nuevo porque yo entiendo claro que además joder ya que te está costando la pasta que te cuesta te cuesta también arriesgar en cuanto a hacer algo diferente o lo que sea pero es que pues eso es que ya la gente yo creo mucha gente no todo el mundo pero mucha gente está desencantada porque antes con la etiqueta triple A era como un seguro de calidad o de garantía y ahora es como bueno te pueden colar cada cabalá sí es que es un poco así pero bueno algo que decir sobre lo de Sony mi querido Lázaro modelo de negocio y esas cosas pues no es que o sea igual que lo de Microsoft fue bueno un poco así de bueno vale lo de Sony era como innecesario también es como que ahí venía a llorar o que mierda y que no lo hemos dicho pues decir un poco esas cosas han salido y tal ha coincidido con una bajada en bolsa de tres pares de cojones 10.000 millones que por cierto también me sorprendió mucho tío porque no sé no lo sé en cifras vale pero me crucé por internet con un gráfico que enseñaba el ciclo de vida de la Play 4 que joder todos coincidiremos con una consola que funcionó muy bien y que en comparación o sea como que en comparación con equipo pues la aplastó también y demás ¿no? pues como que ese gráfico que vi marcaba también que a estas alturas es normal que las ventas decaigan o sea como que como que es algo el ciclo de vida de una consola es así ¿no? es como un arco claro entonces ¿por qué te crees que sacan los modelos pro y Nintendo saca los modelos no sé qué? pues para prolongar claro para revitalizar todo eso exactamente pero lo que quiero decir es que yo creo que mucho lío porque también es lo que hemos dicho otras veces vivimos en la era de las redes sociales todo se dramatiza todo se exagera y se llena de humo pero esa declaración que decía el hombre de no es que ya estamos en la mitad del ciclo de vida ahora estamos en los últimos es que realmente si te fijas un poco por año es que estamos en la mitad del ciclo de vida claro estamos en los cuatro años prácticamente ¿qué pasa? que obviamente el COVID pues lo ha retrasado todo en esta generación no hemos tenido un ritmo habitual ¿no? de juegos o lo que fuera yo sigo diciendo que no busquéis excusas que la generación es yo estoy con Lázaro que a partir de ahora vamos a ir a cuarto de generación por cuarto de generación si lo comparamos con lo que había hace 15 años pero es por lo que es lo que hay o sea sigues utilizando la misma arquitectura o sea tú compara un procesador un i5 de primera generación con uno de 12a generación que ha pasado 12 años claro y va más ágil pero es que la tecnología es así pero claro claro es que es a eso que es que es la ley de Moore ¿no? Aureal que siempre se me olvida hoy me he acordado que es eso o sea que la curva es que ya va subiendo muy poco a poco y cada vez va a ser más difícil rascar efectivamente por el límite humano las velocidades de los procesadores son más complicados subirlas o sea que bueno pues ray tracing tal y cual pero es que partimos de una base que es play 4 por decirlo de una forma así sencilla y vas poniendo capitas encima como ray tracing tal y cual va a ser lo mismo aun comprándote eso yo voy más allá yo sigo diciendo que es que los hábitos de consumo han cambiado ahora ya los triple A pues mira Microsoft no le va o sea le va como le va pero con Game Pass le funciona y luego pues eso Nintendo va a lo suyo y le funciona de puta madre con triple A pero tampoco invirtiendo mucha pasta en desarrollo y Sony lo intenta pero no entonces yo entiendo que todo cambia o sea ni más ni menos ahora lo que más atrae es otro tipo de juegos que no tienes por qué gastarte un dineral que son los Games As A Service los que funcionan los que no pues a la papelera que van uno de dos de otro entonces es muy difícil es que es muy muy complicado pero bueno en fin oye no hemos comentado que no le hemos saltado el tema del nuevo hardware de Microsoft que se dejó caer ahí en plan el señor Phil dijo bueno sí las portátiles muy bien es que se rumorea se rumorea hay un rumor hay un rumor ahí potente que yo creo lo comentamos la semana pasada que el equipo de Surface está preparando una Xbox portátil ojo es que eso es que eso yo sigo pensando como no o sea tú ves Steam Deck que lo está petando y las otras más o menos tal tienes un Game Pass pero por qué lo sacas no funciona en SteamOS que tienes que estar en Windows y es un coñazo hacerlo funcionar es que no lo entiendo o sea que es lo mejor que puede hacer Microsoft lo mejor que podría hacer es una si quieres una Switch por así decirlo claro Series S lo haces portátil le bajas un poquito resolución evidentemente igual que Series S no puede funcionar porque bueno estas alturas a lo mejor sí pero tío o sea te haces una portátil es que vamos me compro 7 tío tú y yo y como una me meto otra bueno ahí sí dices Pec hay Pec pero super Pec Pec muy bien en fin no es eso que ahí lo dejo que bueno que lo han dejado caer o sea al final estos dos gilipollas Sony y Microsoft van a acabar sacando la puta consola a la vez por Dustin cuando ya Steam Deck lleve como 3 versiones y le dé 20 millones de vueltas o sea es que son idiotas tío si es que en fin perfecto es lo que hay que eso algo más que añadir galleta Nintendo manda tío al final todo termina en la conclusión con el uniforme hoy esto es de otra textura sabes como de tienes como suavito tío me está dando hasta arcadas pero es verdad lo digo es que es bastante no sé si se están tocando los pezones o los sobacos pero está como o sea no cae debería ser más pezón no cae el círculo pero va como un poco bueno si son las hebillas del peto que pezón y líquido ahí va pero debería que está más aquí no sé hace mucho que no me preocupé Sergio vale ya estamos qué manera de destrozar ahí a un personaje tío tan querido como es querido este icono mío por favor que no me toquen por favor correcto en fin que lo que te decía Aureal algo más que añadir a en este caso Sony por ejemplo yo creo que los AAA siguen funcionando muy bien lo que pasa es que no funcionan tan pronto como los estudios se suben a la parra y inflan el presupuesto de manera absurda porque además no hemos apuntado lo que has mencionado tú de Alan Wake que se están poniendo la medallita pero para el presupuesto que tuvo y la inversión 1,1 millón de copias es una mierda es una mierda es un desastre intenta parchearlo dices no no el que más rápido se ha vendido esas excusas son como cuando Microsoft dice 800 millones de jugadores simultáneos pero no dicen ventas no eso yo lo digo que a lo mejor diréis si eres un vinagre eres muy agorero y tal disfrutad todo lo que podáis de los juegos actuales de los juegos AA de Focus de los AAA que van sacando quien sea porque esto le queda muy poco y yo creo y fíjate yo me adelanto el próximo GTA GTA 6 yo creo va a ser el último tal y como le conocemos pero bueno tampoco voy a llorar por las esquinas si no es así es lo que hay yo creo que se acabó es que no da el modelo de negocio se está comiendo hay unos beneficios brutales pero se concentran en lo que se concentra y el resto no funciona es que el resto no funciona nada o si o no esto yo creo que ya lo he dicho pero es un poco feo pero me molaría que la mitad de los desarrolladores se fuera a la mierda y volviéramos a tener un juego cada equipo o sea quiero decir el rollo masificado de los juegos tío está pasando un poco es verdad se están echando a todos pero yo creo que es un poco necesario que el mercado es una puta locura no sé yo voy a estar no sé cuántos eran mil y pico juegos al día es una locura yo lo digo siempre no tiene sentido yo me quedo con Super Nintendo me voy a jugar a lo que no fue en su día y luego eso lo voy a rejugar y ya está y se acaba te queda de eso de a lo que no jugaste en su día te quedan 15 días porque te lo vas a acabar ya en breve todo lo que te quede pues vuelve a jugar no pasa nada ya está ya está en fin oye vamos con la hora alegre vamos con un poco de gameplay la hora feliz no los he podido ver lo digo y lo siento de verdad pero no he podido o estás perdido estás perdido bueno bueno cosas bastante chulas como por ejemplo maravilla ojo cuidado Project Orcs de Orcs ya estamos con Project Orcs el nombre el nombre así para empezar me gusta para nada genérico los personajes lo que se ve el tipo de juego nada genérico nada 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 genérico y encima este que te parece galleta puedes craftear veo mimbres veo mimbres en fin para empezar hasta las piedras las tengo yo que poner claro joder que eso ya me parece un poco apresivo tu es your chusta ¿qué te parece esto la farin? me parece una puta mierda es como es como vamos a hacer un juego de rol tradicional más aburrido todavía porque porque o sea te planteas y dices vale eres un un game master claro eres un game master te vamos a permitir hacer tu propia aventura y tal pero tal y como te lo venden en el trader no dan ganas de probar con un presupuesto que ronda entre los 100 y los 200 euros calculo yo pero a mi me parece para el que le gusten los juegos de rol de mesa tío el poder montar tu mundito está claro los de Lorean están temblando hay un proyecto en Steam que creo que además recaudó un montón de pasta que es esta misma idea pero 100 veces mejor o sea como una locura no me acuerdo ahora mismo que raro mejor que esto no pero eso pero la idea lo que es la idea a mi me mola yo que sé que la gente se pueda montar sus partidas de rol con el apoyo visual de un rollo así videojuego es un poco como darle otra vuelta más es como están los juegos de rol luego los juegos de mesa los videojuegos los videojuegos que puedes hacer en el juego de mesa es como o sea no sé tío si ha llegado un poco a un límite que no tiene sentido es que lo que mejor hecho está es el dado ¿se habéis fijado? eso es verdad hombre que el dado lo han pillado de Quixel Megascan joder Aureal que estás callado ¿qué te parece esta malta puta mierda? esta basura lo único peor es el audio del trailer que son aquí los jugadores entusiastas que bueno esto y la voz en off la voz en off es de algún personaje como muy importante porque me suena muchísimo la voz que tiene pero de otro juego o algo así de escucharla será tan importante si ha hecho esto a cambio de un pato de lenteja a cambio de heroína básicamente joder bueno en fin siguiente ojo cuidado ya la cosa se pone seria haunted bloodlines este ya son palabras palabras mayores este este a ti lazaro lo has podido ver este demasiado duro para ti demasiado duro esa es la palabra joder duro de madre mía tío ya estamos esto es algo que tú lazaro has dicho muchas veces que se ha democratizado el uso de Unreal Engine y de herramientas y eso y cualquier capullo hace su juego de terror aquí no es que cuántos hay de estos tío hay 100 200 iguales con la misma puta mierda pero tío pero y por qué en una casa o sea de verdad por qué no lo hacen ya en otra localización tío en el que sea yo que sé en el curro o que sea yo que sé en la cola del banco la cola del banco la pelita es que no hay nada nada que no hayamos visto ya la tarima la tarima el parque ese lo han revalorizado los que lo hicieron en su día joder yo creo que o sea yo no me he puesto a investigar pero yo creo que te bajas el Unreal Engine y tienes ahí entre los ejemplos y tal y los perfiles tienes ahí juego de terror de primera persona pues le pongo este suelo el pasillo va a hacer así y el mono va a estar allá al fondo y cuando se apague la luz vuelve preparado ya el acer de reloj roto que está bloqueado a la misma hora es que tío la verdad esto es ridículo y la tía con el pelo pa'lante 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 este era para ti este si esto sale al minuto 800 es que sale es que o sea ves o sea no me entendéis mal a esto me refiero a esto me refiero cuando digo que deberían desaparecer desarrolladores esta puta gente en la que deberían desaparecer cojones pues en Brazer supongo que estarás ahí ¿no? haciéndole la ola porque no la verdad es que no tío pero a ver evidentemente me parece una tragedia lo que está pasando este año y lo que pasaba el año pasado pero esta puta mierda tiene culpa también porque esta mierda seguramente le quita una venta a un juego bueno o dos imagínate pues no lo sé en fin ojo cuidado Lazarín este va para ti slam and roll no no va a soul mask va a soul mask a soul mask ah es verdad me lo has saltado te has saltado bueno te has saltado mi preferido de todos los que de todos los que venga a ver ¿ah si? esto es una puta mierda esto es un mierdolo a mi esto no me parece malo fuera de coña pero ¿de que va? o sea ¿cómo se juega? ¿qué es? yo creo que es una aventura con tintes de RPG estándar esto es un Age of Empires con Tribus por ahí no esto es un segundo Conan Exile con rollo azteca que va que va yo te digo que es un Age of Empires ahí dejo que luego tienes aquí que no que no que no que Survive con crafteo y todo esto no lo has visto que sí que sí que lo he visto que sí que lo he visto y hay un momento en el que se ven los marcadores en una batalla y es lo típico de ponerlo en primera persona no sé qué o sea esto es un puto Age of Empires ya te lo digo yo ahí encima es horroroso ¿cuántos juegos de estos terminan saliendo al mercado? lo digo de verdad de verdad mira, mira, mira como pone ahí el antetérmico el suelo radiante mira, mira, mira me hago una espada el crafteo a mí me llama la atención de 500 soldados a la vez que es que no esto es esto es estrategia de mierda no es ni por turno ni en tiempo real es de mierda porque mira, mira, mira ¿ves? mira chorrocientos soldados sobre todo realista sí, sí ahí tiene un plus esto es medio de una puta basura está regulero está regulero pero yo yo le echaría un try le han dado ahí se han dejado la vida en el en el trailer le metes la palabra souls en el título sin ningún tipo de no, no de intención solo ahora es como antes los dragones yo recuerdo Cheyo Game cuando iba decía tú pones un juego con una portada de un dragón en los 8 o 16 bits y vende la de Dios pues ahora lo mismo con soul tú pones soul no sé qué y ya está es la época de espada, brujería y Conan el destructor ahí ahora sí cojo cuidado a ver este es el bueno ¿no? este es el bueno este es el bueno de Lazaro slam and roll uff ¿qué te parece? fíjate que ya se me había hasta olvidado me parece que tiene cierto mérito porque el juego es español creo recordar pero y por eso tiene mérito tiene cierto mérito porque sí porque es un juego coño no hay muchos juegos españoles que lleguen a nuestro programa ¿sabes? ese tiene mérito me parece un puto descaro hacer un NESMO Bros pero totalmente descarado pero también coge un poco de Bobble Bobble bueno así es un poco Snow Bros Tumble Pop Bobble Bobble pero muy muy Snow Bros muy 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 Snow Bros me parece un descaro sobre todo cuando se cargan a un enemigo y hace aquí sale rodando pero es que mira es de caleido sí claro ya está sí pero sí a mí me parece bien a mí esto no me parece malo de hecho a mí que copien yo lo he dicho mil veces hombre si no copian mejor pero si copias algo que me mola Sagrada Familia se llama ver un nivel cuidado que hay guiños y tal o sea a mí esto me mola que copien lo que tengan hay guiños a lugares que existen claro sí después me he dado cuenta pensaba que iban a ser solo españoles pero ya no puede ser madre mía la basilica de San Marco muy bien maravilla pues eso que sí que en principio me debería gustar pero me parece un poco canteo me parece un poco canteo no hace todo Dios tampoco pasa nada ya pero hostia pero es que es que hasta ahora nadie había hecho un Snow Bros yo creo que esa es la diferencia o sea estaba Dumble Pop Diet Go Go Snow Bros y poco más y de repente esto enviadnos unos codiguillos al show game hay que probarlo hay que probarlo a mí estas cosas me molan ya lo sabes en fin que me ha pillado mira el Sabote en Bombers que le gusta lazo lo dice Paco Lima en efecto me gusta mucho pero es muy puto que te reventabas el cactus ahí en sin querer que te pegabas un bombazo ahí que te vamos en fin cojo cuidado eso es Demon Somnia todo junto que este ya es este ya es ultra mega top este ya es para mí este ya es este ya es para mí la niebla la niebla de Nintendo 64 Commando 2 esto yo recomiendo a todos a todos los que nos estéis viendo que os pongáis el trailer y escuchéis la voz de de el ímpetu la garra que tiene el personaje que lo ha doblado hay alguien aquí se acaba de levantar el hijo puta y está doblando esto que se quieren subir al carro de phasmafobia y todos estos multijugador con elementos sobrenaturales y quieren aquí chupar del bote pero vamos esto es un abandon pero o sea esto es una puta mierda no es un rollo multijugador pues eso como el phasmafobia y todos estos yo creo que esto es yo voy a voy a me ir para arriba un poco es el peor juego que hemos visto en esta sección en 145 que dice me parece me parece un insulto esto a mi lo único que me molesta es que esto es cooperativo a mi eso me mola tú fíjate oscuridad total no ves una mierda a mi al ser ese que se le cae la cabeza correcto es una puta mierda pero el problema o sea siempre lo he dicho es que es una puta mierda hecha además con con tres duros en tres días o sea poniendo poniendo ahí texturas de tal el modelo de no sé qué o sea es que tío luego claro por qué quiero que desaparezcan desarrolladores que esta gente que se vaya a la mierda que deje de engañar a la gente con esta basura ya está Sergio cómo es la curva sí sí ya ya está modo rabia y y furor lo que pasa es que si te aguanta hasta las tres horas es el problema cuando tú le sufres a las tres ya para arriba ahí cuando arranco estoy ya estoy que no sé si voy a llegar se nota se nota Lázaro tengo la voz en Pernambuco voz en off eso va a ser voz en off va a ser ahí que vamos con tu top ¿no? que por cierto ¿qué se siente al hacer un top por primera vez en 146 programas? pues mucho orgullo tío mucho orgullo me siento wow estoy mira estoy en la flor de la vida estoy al borde de la muerte tío estoy muy bien ¿cuánto le has dedicado a tu top? por mera curiosidad yo que sé tío menos de lo que me hubiera gustado menos de lo que me hubiera gustado un rato un rato hombre he estado un rato ahí dándole vueltas pero pero sé que me dejo grandes grandes títulos en el tintero como siempre pero bueno luego me acuerdo dentro de media hora me acordaré y la semana que viene si quieres te lo cuento bien hombre soy muy de recuperar top juegos lo reitero top juegos comprados a ciegas que a mí parece una idea bastante bastante buena en fin mira si quieres yo lo que haría es yo te dejo reposar porque se te nota un poco cargar la voz la salir para el final como el programa anterior empiece el galleta con sus mierdas luego si quieres luego voy yo luego a Ureal y luego tú que te digas más después de Ureal y eso siempre es complicado venga nada puede que me levante por algo calentico o algo así no me parece con eso a ver galleta empieza con tu con tu basura primero eso sí primero los que compramos bien ronda y luego los que compramos mal ronda como siempre me parece ¿no? Aureal así bien los primeros buenos y luego la basura vale pues empiezo por We Were Here no sé si lo conocéis por supuesto que no y cuanto más veas el trailer menos por supuesto que no continúa compañero sé que no es un juego hay que asco tío se lo debe decir porque es un juego que no es muy conocido pues os cuento lo que pasó un día Alejandro y yo nos habíamos pasado un surbi de esto procedural de los que nos gusta y dijimos oye y si jugamos otro género que no sea surbi procedural o rocklikes cooperativo y entonces dijimos coño habrá juegos de pool cooperativo que no sean el portal el DLC y cositas así o sea el DLC los mods y tal y encontramos esta saga que se llama We Were Here este en particular creo que es el tercero o el cuarto que se llama We Were Here Together y lo recomiendo un montonazo o sea si queréis jugar un juego de pool y encima en cooperativo que le da un toque súper chulo os lo recomiendo muchísimo es una saga que además siempre está muy baratita y de lo que va un poco es eso de repente estás en un mundo donde hay diferentes salas con pool y demás lo que pasa es que el juego usa mucho la típica mecánica de lo que ve tu compañero tú no lo ves y entonces pues es muy importante la comunicación en cuanto a que tú le des una palanca y el otro que está en otra sala vea que está pasando algo los puzzles de verdad están muy inspirados de verdad y son jodidos hay algunos que Alejandro y yo de verdad que estábamos aquí que no sabíamos si era culpa nuestra por nuestra torpeza o por la exigencia llamasteis a Eva para solucionar un poco el tema exactamente tal cual decíamos Eva por favor y le explicábamos un poco y ya es como nuestra guía particular pero de verdad una saga muy maja y el interés de Lazaro ha sido tal que se ha ido o sea quiero decir cuántos juegos de puzzles por cierto dilo bien se llama WeWear no sé dónde ¿no? y esto que es PC supongo ¿no? no no y Play también en Play están y no sé si en Xbox no sé si en Play no creo que estén todos pero fuera de coña pero dilo o sea es Play o sea Play 4 Play 5 Play 4 estos 4 seguramente sí el que he puesto ya es que ya mal vamos o sea ya es que empezar con Play 5 esa generación ya más lo dice el que ha estado jugando al Kukuruku de la Super Nintendo usted viene ese bello que sé Kukuruku 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 es posible que esta no la conozcáis y para los 4 que les gusten las aventuras gráficas os la recomiendo mucho The Book of Unbrighton Tales en este caso el 2 esto era una época en la que yo no tenía PC en ese momento en este caso el 2 me hace mucha gracia no pero voy a decir porque el 2 yo no tenía PC en ese momento me acababa de mudar y entonces pues solo contaba con consola para jugar y estaba un poco jodido porque en consola ahora sí pero antes hace unos años pues no había ciertos géneros muy de PC pues que no estaban igual que pasa al contrario también a veces entonces yo estaba desesperado por encontrar una aventura gráfica sin tener que irme a las de Lucas de los años 80 o 90 y de repente encontré este juego The Book of Unbrighton Tales 2 yo empecé jugando al 2 y es una saga de 3 o 4 títulos creo que 3 porque son 2 y después hay un spin-off es chulísimo os lo digo en serio o sea es una saga y sobre el 2 además de un subidón gráfico que bueno para hacer una aventura gráfica de verdad que se ve bastante guay es que lo estáis viendo aquí pero es una aventura gráfica coral en la que controla 3 o 4 personajes y es una pasada es una pasada todo muy rollo medievalesco como podéis ver los puzzles muy cuidados hay un gnomo perdona hay un gnomo fumando pompas de jabón o lo estoy flipando es muy de humor y de referencias también a sagas clásicas a Dungeons & Dragons y tal pero de verdad está bastante guay el nivel de dificultad está súper bien porque no es de estas ahora modernillas que te pasas con la gorra ni a lo mejor tan sufridas como This World o algunas clásicas del estilo y a Eva y a mí de verdad nos enamoró esta saga nos gustó muchísimo muchísimo hicimos la cagada de jugar primero al 2 porque era al que teníamos acceso lo suyo jugarlo desde el 1 para conocer un poco el background en la saga el background de los personajes y demás de verdad que está muy bien de verdad que está muy bien no lo parece cuando te profundizas sí de primera pero es que me da pena porque espérate no, no, no no rebuses he puesto que harás puesto por favor es que he puesto un vídeo además que no es gameplay y entonces no se aprecia o sea yo no sé ese trailer que narices es hoy estoy viendo ahora hamburguesas tío y aunque sean de cualquier cosa mira por lo menos Lázaro va a poder llegar para ver unos pequeños instantes de este gran Lázaro ahora que no se escucha empieza a ser demasiado corporativo o sea el tema popero empieza se me meten en vena ya ¿no? con la tasa de la waifu la waifu que es esta elfa es una de las que controla y está muy guay después bueno este todo este escenario entero es el de la el de la elfa creo que es al principio de los juegos bueno en fin mira Taro está pensando si tiene fiebre o lo que está viendo está guapísimo en serio al que os guste las aventuras tengo alucinaciones tío que estoy viendo os va a encantar aquí viene un pequeño disclaimer ¿vale? en el siguiente juego que ya es el 3 que porque este juego puede decir que a mi los disclaimer me gustan de primeras me hacen más gracia me molan más pero bueno vale muy bien es un disclaimer sobre este juego particular no sobre el top en general está mal hecho disclaimer mal hecho el vídeo el vídeo es una mierda y está en malísima calidad pero todos lo conocéis así que da igual a ver si es que está fatal el vídeo bueno y mientras tanto mientras la carga te sigo diciendo que los disclaimer mejor al principio y me gustan lo digo como pista me gustan los disclaimer este juego es conocidillo y a ciegas a ciegas o sea quiero decir es Bloodborne ¿vale? a ciegas a ciegas tampoco iba pero ¿qué pasa? yo esta saga o sea esta saga yo no había tocado ni un Souls ni nada ¿vale? Bloodborne fue el primero y bueno yo había visto algún trailer me llamaba un poco pero tampoco os creáis que me hizo mucha ilusión o sea lo que viene a ser comprar a ciegas ¿no? o sea el pero me lo regaló no, no pero me lo regaló mi hermano Juan Luis y me vio obligado a jugarlo es lo que os digo a mí no me llamaba de entrada tío y bueno o sea es de mis juegos favoritos de la historia lo ultra flipé ya os lo he contado muchas veces en fin una pasada de juego ya me hizo además animarme a jugar a más juegos de From Software pero os digo de verdad que iba súper a ciegas de hecho tan a ciegas que me lo pasé con muy poco nivel no lo digo por chulear ni por tirarme una medalla no, no por la medalla esas cosas esas cosas me dan igual pero me lo pasé con muy poco nivel mi cuñado que se hace todos los platinos me dijo pero qué coño y es porque yo no sabía que en el juego o sea yo pensaba que era difícil porque era difícil pero no porque tuviera que farmear más nivel y tal que era lo que me estaba diciendo mi cuñado coño vete para atrás tal no sé qué bueno lo hice a mi modo y por eso por eso fue un poquillo surprise esta madre mía el tema retro no lo trabajas mucho por lo que veo poco a poco hasta lo más actual es de 2017 una cosa así qué pavo bueno actual actual no hay mucho pero hombre yo ya lo he dicho yo de pequeñito tenía acceso a los juegos que tenía acceso aquí también hay un pequeño disclaimer y es que este tampoco me lo compré este cayó en el plus pero también fue un a ciegas también fue un a ciegas porque no lo conocía está siendo un desastre el top de tres pares de cojones lamentable de lo peor de lo peor últimamente en mi opinión Aureal que te parece el top de momento es que la mayoría de jugadores no me interesan mucho pero bueno no pasa nada que gilipollas Nazarín el top me refiría más en cuanto eso por supuesto será por supuesto que no se interesa a nadie pero en cuanto a cómo le ha pillado tu top porque es tu top el rollo a ver el rollo top Bloodborne a ver yo tengo uno también que el otro que no es desconocido del todo pero pero tengo mi motivo bueno yo creo que lo mío tiene un poquito más de sentido que lo suyo meter Bloodborne aquí como que no como que no sabes de qué va uy no no yo que no conocía la saga el Demon Dark Souls lo conocía de oída pero no los había jugado no sé venga va mira cómo se defiende yo le pone cara ahí de tristona yo se lo perdono aparte vosotros que sois de prensa pura y demás pues al final estáis en contacto con todo yo jugaba lo que jugaba o sea que si no jugaba algo pues tampoco lo conocía y tampoco la Nintendo no me lo compraba todos los meses total no ha salido un Demon's Souls en una internación en la puta madre pues sería de puta madre sería increíble sería muy digno si existiera esto para mí fue una sorpresa totalmente a ciegas que es no venga tío Hatoful Boyfriend es increíble este juego yo lo digo en serio como te gustan las putísimas mierdas Carlos esto parece el típico juego de colegio de citas tiene la particularidad de que son palomos pero tienen también presencia humana pero son palomos visual pichonobel pero el juego es returbio o sea tiene cosas como muy guapas intrahistorias hay temas sobrenatural os lo digo en serio no es un doki doki de la vida que estaba a punto de meterlo no sé si lo conocéis pero ya lo perdís tío ya lo perdís un pichón eso es un pichón gordo la perdís tío pero pero bueno a mí este juego me flipó nunca pensé que el medio de los videojuegos llegaría hasta estos puntos narrativos y y de verdad el que se quede un poco en la superficie no le llamará pero si lo tenéis en la biblioteca por el plus os animo a que le deis una oportunidad no no lo primero estás con dice estás del lado de Sakuya de Okosan o de los dos o sea tiene elecciones importantes que marcan el derivar de la historia y demás es lamentable o sea por un lado es lamentable las pinturas negras de Goya tira la cara no puede más es que es una cosa patética lo primero es patético el juego pero bueno eso da igual o sea eso es libre pero que tú no o sea si le conozco hasta yo esta mierda le conozco hasta yo porque fue un fenómeno o sea tú no esto no lo conocías tampoco ¿no? hasta que me cayó en el plus no hasta que me cayó yo no tengo ningún amigo que lo haya jugado o sea yo no lo conocía tío y pensaba que era una visual novel más y no lo es es que ahí es donde está el tema tío eso es lo que lo hace ganar puntos ¿no? exactamente yo de este juego no digo ni pío tío qué horror las oreo que me han regalado que maravilla yo por cierto tengo que comprar las que me ha recomendado señor lobo las milka oreo rellenas de no sé qué mierdas que es de todo menos oreo entonces bien es que a mi oreo maravilla pero tiene una pinta de tener eso absolutamente de todo o sea de no sé tener más azúcar yo creo que hasta incluso puedes comer el envoltorio sí tiene buena pinta eso bien prosigue número uno ¿no? podio ¿no? y number one de juego que más pues eso me ha sorprendido de la nada de partir de la nada y de repente tal vi una partidilla un streamer na y menos en la que no vi nada de lo que es el juego porque a día de hoy después de haberle dedicado más de 100 horas pues veo el juego con otros ojos lo veo venir ya pero es mi querido y el que prometí no nombrar este año pero que al final espera ya lo digo yo vampire survivor exactamente el vampire survivor no lo has tenido que nombrar este juego también está prácticamente en mi si no top 5 2 10 de la historia de videojuegos ha sido una obsesión absoluta fue el primer juego además que streame aquí en el canal de los 800 que he streameado pues el primero con gran éxito con gran éxito con gran éxito éxito total 4 Ibai se rayó Ibai se rayó porque dijo notó una fluctuación en la fuerza ¿qué ha pasado? han perdido a 3 seguidores y por si acaso tenemos algún espectador que nos siga desde hace tan solo 3-4 programas pues les recomiendo este gran juego un roguelike de autoapuntado con una progresión brutal muchísimo contenido y unos gráficos que bueno hablan por sí solos sí, sí, sí es que lo dicen todo la cantidad de unidades en pantalla que esto maneja galaxias por ahí volando vampiros que esto ya a Sergio ya debería tirarle de cabeza vampiros survivors pixels ha metido ha metido juegos ultra mega conocidos o sea es que es un desastre el top no, ultra claro pero es que yo a este jugué en el early access el día 1 ¿sabes? fue conocido luego cuando lo jugué ahí es donde está el rollo tío ahí es donde está la movida ¿no? claro yo cuando salió ya me la había pasado 80 veces ya la había dedicado a 50 horas cuando salió el juego pero en fin como dice Body Rock siempre hay que recomendar este juego además le destaco tengo esa potestad muy bien siempre siempre hay que recomendarlo en fin sin comentarios tíos es que para para qué me he ceñido al top totalmente Sergio no me puedes decir desastre bastante de lo peor que recuerdo en los últimos programas es decir en tu línea sí que cabrón a ver mi turno venga tengo como siempre disclaimer la verdad me he intentado he intentado dejar atrás juegos que ya he comentado como Dragon Ball por ejemplo el Super Butoden y esas cosas para ir un poco a cosas diferentes o sea si no lógicamente Dragon Ball entraría pero bueno como por aquel entonces se compraban bastantes cosas pues eso eso por un lado me encanta que hayas trabajado tanto sobre un top que yo he planteado y que yo no he trabajado una puta mierda está guay está guay porque porque eso dice hablan muy bien de mi top de mi mal pero da igual porque todos los tops hablan mal de mí porque me los preparo en 10 minutos y no recuerdo el 90% de las cosas top de verdad pero eso ya estoy acostumbrado pero está bien que mi top haya planteado un dilema y os haya moral efectivamente un dilema moral ¿se da doble medalla por el top entonces? o triple yo voy a ir buscando medallas ahí todas todas las quiero todas por cierto en el Helldiver se progresa a través de medallas que creo que es un dato importante un gato importante es el que tengo yo aquí es un gato importante ¿eh? ¿qué tienes? es tan grande como parece en pantalla es verdad que tú lo dices en el último día claro es que se juntan dos cosas se juntan las dos cosas y una cosa no quita la otra ojo cuidado en fin primero número uno vamos a empezar con número cinco en todo caso ¿no? sí, sí vamos con Mario Speed Cross tenía ni puta idea de lo que era eso claro todo lo que sea Mario todo muy bien a esto de meterlo ¿qué versión? ¿Lazarín? Super Nintendo por supuesto ah Super Nintendo vale en este caso estoy con versión Game Boy claro yo el primero que probé fue Super Nintendo vamos con versión Game Boy que es una pues eso un juego de puzzle muy tonto de no sé cómo decirlo tipo Sudoku pero antiguo por así decirlo ¿no? que tienes que ir tienes las pistas ahora que lo veo no sé si fue primero el de Game Boy el que probé tío no, yo creo que fue Super Nintendo es que salieron como muy cerca ¿no? tengo la sensación posiblemente vamos yo creo que yo creo que el original es de Game Boy pero no lo sé te hablo de memoria puede ser puede ser te hablo de memoria no lo sé a lo mejor me dicen no salía antes de Super yo le pega le pega más este en Game Boy que saca bueno no lo sé no lo sé ya te digo es un juego muy tonto de puzzles entre comillas tonto que tiene las pistas numéricas en columnas y en filas y pues eso una especie de tema pseudo kill que tienes que hacer una especie de figuritas y tal muy entretenido te puedes imaginar os podéis imaginar mejor dicho lo que esperaba de un Mario y tal y cuando vi esto dije pero qué cojones qué diablos es esto y tal y me parece de los mejores claro esto es para bien mis tops no son reversibles no 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 pregunto porque digo lo mismo tú y yo es un juego que evidentemente luce muy mal en pues en vídeos y demás pero es que es un juegazo brutal y en el caso de Game Boy pega pega bastante con lo que es con lo que era la consola o sea muy sencillote y demás muy juego muy muy top al que le tengo mucho cariño ojo cuidado yo creo que a este le conocerás como mucho tú Lazarín espero que sí Red Hit o como yo le llamaba Danco Calor Rojo que no sé si se llama así o no lo que sea versión de Spectrum que yo he de reconocer ah por cierto todo disclaimer que se me ha olvidado puede haber en los buenos y en los malos juegos que en su que en su día considerara buenos o malos y luego cambia las tornas como este este le mete un bueno porque en su día me parecía que era la polla y luego con el paso del tiempo me parece que es una basura pero pero a mí este juego a mí este juego me encantó y además no se lo he dicho alguna vez yo creo que no me encantaba el ruido el ruido metálico al golpear me parecía la polla eso en este o sea era una cosa era brutal hiper contundente que era básicamente un si llamarlo beat em up sí ¿no? beat em up muy tenu sí es que era un poco on rails era un beat em up on rails era una cosa rara pero tenía su su gracieta ni el molinete se atreve a sacar esto había una una anécdota curiosa que con que hostias esas la del porramba me di unas opciones sí 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 pero las mejores las que hacía ahí y ojo preparaba en Spectrum que también es cierto que hacía trampa como estáis viendo el marcador era bastante grande para para que pudiéramos la interfaz la hizo lo que era la previa al chip al chip fx la trampa ya te estaban ahí pero claro tú veías los sprites y decías esto es gigantesco claro lo decías claro cabrón porque te estás comiendo la vida de la pantalla pero aún así esto me pareció por cierto con 8 o 9 años no me acuerdo con qué edad pero era muy pequeño mi tío Enrique me regaló un pack de 3 VHS de Arnold Sosena o como se pronuncia maravilloso como ya me entendéis las 3 películas eran ojo al dato eh hostia desafío total muy bien Conan el bárbaro que además ahí creo que salía tetilla bueno en la otra también en la otra salía es que claro es que tenía 8 años flipé en colores 8 o 9 años con la Sharon Stone eh es que tiene que decir con el tema para Gil tío es que es desagradable todo esto tienes que asco pero estaba en la edad un poquito antes pero bueno con los primeros picores como claro Sharon Stone vestía como de que ha hecho ejercicio sudadita o sea os acordáis de esa escena pero bueno el caso y Danco color o calor rojo calor claro que era esto este juego está basado en la peli la peli era un mierdo era bastante mierda así que no sé cómo será el juego pero ni la pude terminar yo a mí la película me gustó teniendo en cuenta lo que era pero era muy pequeño y este juego era la hostia o sea yo recuerdo la competencia de los golpes teniendo en cuenta que era Spectrum joder vamos no se podía pedir más sí 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 estaba muy guay para lo que era sí así que era bastante putete bueno putete pero o sea era puto pero no era no era trampa no era jodido porque está apareciendo bastantes space en pantalla para ser insisto para ser space no es todo ojo cuidado estaba muy derecho estaba muy derecho ojo cuidado a ver siguiente este le he mencionado alguna vez pero nunca es tarde para mencionarlo once again como es Willow y lo dice alguien que yo lo reconozco la película me gustó pero tampoco si no la veo en mi vida pues no pasa nada pues no veas la serie la serie nueva ni se te ocurra ah no sé no tengo el más bien interés la Zofia pero es que el juego me pareció la polla lo he dicho alguna vez incluso me tuve que dibujar en mapita y como en Zelda y tal me pareció sinceramente de los mejores clones de Zelda que se han hecho nunca sé que es muy triste o muy raro decir esto pero es que me lo digo de verdad este juego me parece para que no le conozca que le pruebe teniendo en cuenta en su día tal y cual me parece que este juego era por hecho que esto es NES que yo creo que esto lo hemos hablado ya pero se ve muy bien es que se ve muy bien muy bien para ser NES sí, sí a mí este juego me pareció absolutamente glorioso y es que no se le no tiene el más mínimo reconocimiento pero ni pasado el tiempo es como si no hubiera existido cosa que me da una rabia de cojones pero bueno en fin hay que reivindicarlo siempre que sea posible pedazo de juego la peli está chula la película a mí me gustó pero sin más sinceramente no voy a decir que sea un flique de Julio porque miento o sea me da bastante igual la música es muy buena en serio la música es muy buena qué gracioso pero puedo tararear o sea está diciendo Juan Juan 1, 2, 3, 4 está diciendo que la serie de Julio la han cancelado vaya no sé por qué tío porque menudo menudo mierdolo infecto madre mía no he visto me he mantenido al margen de esas cosas mejor mejor voy un poco en serio voy un poco a lo seguro para que no vas a engañar en fin siguiente número 2 este te va a encantar a ti Lazarín y por cierto he ido a meter o sea no quería meter dos de la misma plataforma pero me he visto obligado al final me he visto obligado número 2 Tetris más Bumblis y este es un poco Trumpade porque este fue alquilar este fue un poco ¿Tetris qué? Tetris más Bumblis Bumblis o sea este juego para mí junto con el Tetris de Game Boy el Tetris de Recreativa bueno es que es un poco tal y te diría que Puyo Puyo de los mejores que he jugado en mi vida o sea de los mejores puntos que he jugado en mi vida me parecía la polla me he usado mucho el Tetris Battle Gaiden era el guapo también me parece a mí este de crear las megabombas me parecía que tener los juegos piratillas no podían entrar en el top no tenía el mismo el mismo sentido pero bueno por cierto esto te va a hacer gracia te va a gustar galleta la música de este juego para ser un juego de puzles es la polla o sea es una cosa es una cosa brutal de hecho joder esas sí que las puedo tararear y todo todas y cada una de ellas y aparte el tema de insisto el de crear la megabomb que no sé cómo se llama tenía una superbomba o megabomba o una cosa así que tenías creo que tenías que poner cuatro bombas juntas y tal ahí se ve en pantalla el bombón ahí se ha flipado sería emocionado por primera vez correcto si es que joder macho era una cosa muy grande en fin siguiente número número uno estamos ya sí correcto sí número uno ojo cuidado este va por Donkey Kong Top Gear juego que no conoce mucha gente aunque en Super Nintendo bastante conocido y le meto única y exclusivamente por la banda sonora y por el modo cooperativo a Splita Steel o sea que lo que te sorprendió es la banda sonora hay una cosa hay una cosa que deberíamos hacer que para el programa 200 sí hacer top de los juegos que más han salido en nuestros tops y comentar por qué porque o sea Spiderman número uno pero eso ya es fuera de categoría Spiderman no bueno ya cae en el resto hay que meter hay que meter este hay que meter el Seine Slina el Willow y el Spiderman los tenía el vídeo ya con la marca de tiempo y todo o sea de las veces que lo hemos puesto sin embargo de Spiderman vas cambiando como hay bastantes vídeos ahí vas a ir escuchando para que no que facilite subes al carro de lo que ha dicho Carlos ay voy a robar este chiste ay que está calentito ahora lo cojo si quieres si quieres te cambio el chiste te cojo el de Conan si es que es muy fácil si eso te acaba yo rey como de Conan que no lo saco vamos es que era sección fija o sea la ha cambiado este año todavía no ha salido pero Top Gear yo creo que este año si ha salido ni el anterior ni vamos es que no pero nada que no pero si no no la he mencionado nunca o sea Conan jamás lo ha mencionado a ver a ver ojo que hay que hacer renovar el repertorio tenemos que tirar un poco aquí de lo que dice Body Rock Vampire Survivor o sea que Conan ni que Spiderman ni que polla ese seguro ¿y Metroid? Vampire Survivor Metroid F-Zero Top Gear Sainz Lina es que vamos es que tenemos ahí tela Taekwondo el crepo el mío Taekwondo nos ha salido alguna vez pero poca Top Gear ha salido en mejores bandas sonoras el juego de no sé qué yo creo que sí yo creo que ha habido más me tiro a la piscina y luego a ver si la llenan me tiro a ver si la llenan por favor que la llenan el pool de fighter el pool de fighter yo no lo decía o sea no me he arrancado esta mierda como algo medalla no no pero si lo leía en el chat eso no me la quiero quedar que no he arrancado esta iniciativa no tenía afán afán pues si no la quieres tú me la cojo yo a mí me vale cualquier cosa mira Wave Racer Wave Racer y no Wave Racer Wave Racer Wave Racer Wave Racer Wave Racer a ver joder tío es que los juegos de Aureal es que estoy mirando al chat ahora y son todos todos los de Aureal venga agárrate 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 como de siempre venga o sea no de Colossus ojo hostia es Aureal apenas ha salido el 90% es de Aureal o sea fuera de coña ojo es casualidad que me he metido ahora y ya estaban todos los de Aureal pero bueno por lo que sea digo nada tío venga no se enfadeis ahora ahora voy a repasarte los objetos que son personas por favor no personajes otra vez los personajes secundarios supongo lo dices por eso ¿no? la espada eso salió en un episodio solo y hace un top no y la semana pasada que metiste objetos a saco eso porque lo dijo eso lo sacó la basura a la zarina o sea ni tan siquiera lo saco yo pero bueno eso si me congratula que lo saques eso también te digo siempre es bueno escuchar espada maestra Link Metroid aunque lo saquéis vosotros siempre es siempre es bien te reconforta te reconforta en fin a ver tona Uriel sorprendernos con tu lista de juegos insólitos y jamás vistos en la historia de Hadoken vamos a aprender que se explica cabrón o sea nunca más voy a ir detrás de ti casa venga venga vamos con casa que lo descubrió aquí un poquito sin saber muy bien como era para que digas ay no me pongas el vídeo que me mareo por favor quítalo ay no que me mareo por favor quita el vídeo y el estómago de un niño de 6 años el cabrón y se marea con un juego el hijo pues como las papilas gustativas pero me va bien eso es verdad son papilas gustativas menú infantil de boda correcto pero yo reconozco mis miserias no como vosotros que vais delísimo y tal yo sí lo reconozco clarísimo a ver cállate un poquito por favor que maravilla hostia qué rico qué rico este es como ha tenido 80 nombres distintos pero aquí se conocía como scum enemy unknown juego de playstation que nunca había jugado un juego un género que nunca había probado yo no tenía ni puta idea de cómo iba a ser esto digo esto va a ser tipo de ordenador esto no es para mí y me enganchó que empalmaba las noches con esto con los putos marcianos para que no bueno lo conocerá todo el mundo hay una invasión alienígena se forma un ejército especial para combatirlo y parte del desarrollo es buscar tecnologías para combatirlas y luego misiones sobre el terreno y esto es un vicio absoluto hay más una pregunta una pregunta si dices que es un género que no te gustaba nada que te iba a dar mucho asco tal y cual no 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 empieces a retrasar las palabras para llevársela a tu terreno era un género que no conocía es lo que he dicho no y bueno es simple no me vale para meter cizaña no me suena está diciendo el otro cabrón pero si el top no es juego que no sonaste a nadie es que no entiendo no entiendo que os pasa tío hombre un poco de originalidad siempre está bien pero bueno personalmente no conocías el juego y te lo pillaste sin conocer es que Sergio conoce todos los juegos no es peor es peor que está hablando de un juego de hace 20 años después claro que se conoce como si lo hubiese jugado ahora está como si lo hubiese descubierto ahora pero si no le sonaba no le sonaba es que madre mía pero si es el cabrón de Carlos por chinchar un poco yo creo me muero claro que si a ver guardate estate dos minutitos Lázaro dos minutitos me voy a morir en 40 minutos vas para arriba Lázaro para arriba pero para el cielo directamente calienta que sale calienta que sale calla coño que me alargáis los dos pesados Light Crusader hostia este es nuevo pero tú eres tonto muchacho quien conocía este juego cuando lo sacaron es que es bobo de verdad de hecho yo creo que es la primera que lo veo en movimiento con eso te lo digo todo le ha salido del alma es que es verdad es que como si tú te crees que estoy diciendo que lo acabo de descubrir y esto tiene más fallos que el hilo negro es que es que es bobo de verdad yo en serio que nunca lo he visto en movimiento este juego pues este es un RPG pues te has perdido unos cuantos programas de Hadoken tío que debe ser una gira te juro que este no ha salido salía a saco he salido el el Story of Thor ese y el Dark Savior que lo he metido yo pero este este es de Tresor y es un RPG de Mega Drive que mezcla acción puzzles que tienes que estar ahí como mola hay que tirar el fuego todo isométrico y es buenísimo muy muy bueno ¿cómo se llamaba? Light Crusader Light Crusader sí sí que si lo queréis comprar ahora para barato el superducho original está por tres euros o menos sí por tres por tres mil ¿no? sí sí qué maravilla para apenas especulación muy rico es como dentro de Crusader lo que viene lo que viene siendo comercial de Iberdrola ¿no? que es el cruzado de la luz el que te cruzas en el descansito bueno da igual no 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 déjalo déjalo ir está mal no está mal está mal te cruzas en el descansillo cruzado cruzado cruzadito cruzadito como tengo excusa de que estoy enfermo pues puedo decir el idiota venga va no tenía ni idea solo sabía que era un soft like y cuando lo pillé flipé porque era de los mejores que ha hecho además es del estudio de de alas fallen ahora me acuerdo como se llaman de 13 gracias y se llaman The Surge hay dos partes y es un soft like futurista pero es muy chulo porque además puedes elegir distintas extremidades de los enemigos para atacarles esas mecánicas la apoyas según buscando el punto débil porque además lo necesitas porque es un juego bastante puto es putete sí sobre todo la primera entrega y después de esas partes utilizarlas como armadura eso es sí 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 y además que tiene una factura técnica cojonuda se ve que te cagas a 4K para el tiempo que tiene se ve mejor es verdad se ve muy bueno yo sigo diciendo que el 2 es mejor todavía el 2 es bastante mejor el 2 ha pasado sin pena ni gloria un poco el 2 es lo que dice Sergio muy bueno y pasó un poquito desapercibido no sé si es porque estaba ya casi a punto de llegar la siguiente generación me parece bastante mejor y los bosses me parecen bastante más inspirados en el 2 yo sigo diciendo que es por estos juegos que son los juegos doble A de Focus precisamente yo creo que cuando salió el 2 había como 20 este rollo sí pero aunque no hubiera habido de igual la gente hubiera comprado pues hubiera tirado de fondo de catálogo de juegos conocidos y para mi desgracia yo creo que funciona así o sea el tema comercial se ha olvidado ya de esto o sea es que estos juegos se te van a dejar de hacer en dos años no va a haber estos juegos es que mirad los efectos estos lens flare aquí tan cojonudos es que son muy buenos y además ahora los podéis encontrar los dos suelen estar de oferta y con todo el DLC yo creo que en Plus Premium creo que están los dos directamente son muy recomendables ahí faltó paciencia para acabármelo el 1 bueno el 2 me parecía el 2 es cojonudo la verdad pero a mí me parece de los mejores showlights no el mejor a lo mejor pero de los mejores showlights que se han hecho y la ambientación es muy diferente tío número 2 número 2 otro que pide totalmente a ciegas Syndicate este no lo ha sacado nunca yo pues yo no lo recuerdo lo recuerdo una vez yo no recuerdo haberlo sacado la verdad lo sacó Sergio de hecho ah puede ser puede ser no llegó Gabardín a Cyberpunk pues claro este juego me encanta buenísimo había salido en algún momento buenísimo el juego de de Bullfrog con una versión muy buena para Mega Drive cuando tienes que estar controlando a los a los 10 sextos y tomar decisiones y puedes subir a los vehículos y tiene mucha micro gestión además sí sí de hecho tiene también muchos elementos de rol de mejorar los implantes y todo esto una pasada una pasada que que por cierto tuvo un hace unos años una nueva versión en un FPS que también estaba muy bien y que no jugó nadie jugué yo un tío de Toledo y ya está ahora que lo mencionas de verdad me suena no tuve el gusto la verdad que tal estaba bien estaba muy muy bien la verdad y recuperaba la esencia de los orígenes pero de estos que tuvo malísima suerte y sí en el mal momento entre generaciones y mierdas así sí es verdad se quedó un poco moribundin por ahí y por cierto banda sonora de la hostia hay que decirlo más ambiental pero buenísima y tenía incluso una intro fue un video que no sé cómo en coño la metieron en el caso era una pantallita así pero la metieron ahí yo flipaba yo esto lo pensaba cuando jugaba a la gente que tenga PC lo deben de flipar claro en PC es todo mejor y tal esto tiene que ser una cosa ya de coña pero bueno número uno Don Aureal número uno entra Spiderman o no no ha tenido huevos no ha tenido huevos se ha echado atrás el más tapado de los FPS quizás de la historia y un juego que me sorprendió de manera increíble Singularity hostias ojo juego de cómo decirlo es una ambientación similar a la de Metro aunque eres un agente americano que tienes que ir a la Unión Soviética de los años 60 o algo así con la diferencia de que pillas un guante especial que puedes usarlo para manipular el tiempo y puedes hacerlo tanto para objetos como para enemigos y es una pasada absoluta tiene una historia muy chula técnicamente de la generación 360 pero era muy muy llamativo muy bien hecho podías hacer auténticas locuras con el guante lo que sé desde reconstruir a un puente hasta envegetar a un enemigo hasta matarlo cosas así que guapo muy muy guapo muy recomendable yo no lo jugué en su día pero todo el que conozco que lo ha jugado lo recuerda con cariño o sea pues le jugaron cuatro también te digo bueno esos cuatro no lo digo lo digo porque no le jugó ni Dios ese juego la verdad es un juego muy Singularity que han mencionado Dark Sector cuidado con ese que también estaba esa es la joya de Capcom la encubierta Dark Void no Dark Sector ah Dark Sector el del que tenía un disco que lanzaba y tal era puto puto era puto ese juego era difícil era muy guay digo que son difíciles cuando son difíciles tengo esa tengo ese doña pero porque en general me gustan y muchas veces dice juegos de recreativa que son putos porque per se ya pero no en este caso en este caso era tan jodido que me pillé además con más juegos y lo empecé jugué 10 minutos y dije paso y pasé de jugar y era muy bueno no tiene nada que decir del chat Sergio justo ahora no te ayudo espera que te he hecho una manita venga esto es muy yo muy bien vamos la medalla pero ha puesto dos veces a la misma persona venga pues ahí tienes otro distinto venga venga gente venga y otra vez porque si venga vamos con la medalla también te he de decir que el Saifirino no es que sea muy 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 fiable porque ojo Dark Sector de mi juego favorito de la 360 Saifirino no es fiable pero luego usuario 923 la primera vez que escribe ese sí ese venga correcto madre mía correcto no es fiable porque hay confianza sabes y el próximo día que nos veamos va a decir no no sé qué si no ya ves en fin venga vamos a arrancar esta mierda ¿cuántos tienes? ¿has llegado a 5 o no? 5 y 5 lo que pasa que bueno lo que me he ido acordando es verdad que lo que he dicho antes hay un montón de juegos por los que no he pagado y me ha tocado hacer reviews que lógicamente no tiene sentido meterlos o sea en plan te ha tocado pum y lo ves y dices me ha gustado o no pero el rollo es me lo voy a pillar correcto y llevarte ahí la sorpresa está bien que expliques tu top a ti mismo claro por supuesto que me excuse que me excuse por si acaso cometo algún fallo me pido luego perdón me enfado conmigo mismo me castigo delante del espejo ahí en fin bueno vamos a arrancar eh eh si tío estoy fatal estoy fatal Wasteland 3 esto sin haber jugado al 1 sin haber jugado al 2 sin tener ni puta idea de que iba esto demasiado igual para ti Lázaro si me permites ¿eh? ¿qué es? actual para para tu top ya bueno pero es un top de lo que creemos que es más importante no es por edad esto no va por años esperaba otra cosa otra cosa de ti joder madre mía es el es el el top a su gusto madre mía esto es un juego que no conocía que no tenía ni puta idea de la saga ni nada y lo vi como en una oferta en Playstation Store o algo así que vi así las capturas digo ¿cómo? ¿por turno? no sé qué tú 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 me lo pillé y qué pedazo de sorpresa porque me pareció la hostia es verdad que por lo que sea no me lo había acabado como el resto de todos mis juegos pero sí que tengo una partida como de 35-40 horas ahí parada en un sitio que de vez en cuando lo pongo y digo ¿esto cómo iba? ¿con qué motores se movía esto? ¿cómo iba? es lo que tiene es que además es un juego que tiene o sea tiene que tener el texto tienen que ser varios gigas en formato TXT porque tiene el escritor de este es el de los primeros Fallout el de InXile el pavo de InXile el de Barstale etcétera ese señor pero bueno en fin vamos a por más ¿no te ha gustado Sergio tío? no es eso es que de gente como tú espero otras cosas es como si sale Vinicius y no mete gol y tal pues se ha jugado bien pero será por el gol de Vinicius yo estoy metiendo cosas yo sé que los los top 1 y 2 vale lo demás es un poco ahí por lo que me ha venido a la cabeza básicamente o sea que has tirado de repertorio ¿no? esto mismo y a tirar y ahí fuera más o menos en mi tos y lo hago como me sale a mí del rabo en fin NBA Playgrounds ¿qué te parece? venga tío la cerveza a tomar por culo tío a ver es un ejemplo evidente de no había visto ni una captura y dije ¿cómo que un pum me lo compré me lo compré me lo compré me lo compré o sea un juego que se llama NBA Playgrounds espera y pone este después del Wakeland 3 también o sea que claro yo creo que que no habéis entendido mi top esto es el mejor juego el mejor juego es el primero este sí que no había visto ni una captura me lo pillo porque sí ya está más ciegas todavía no es 8 biostrías esto es un desastre Lázaro es un desastre tío pero bueno tío estoy enfermo déjame déjame por favor a ver es verdad que Super Nintendo NES Mega Drive bueno Mega Drive esto no pero cosas así nada nada un poquito diferente nada nada con los 8 bi los 16 de ahí no pasaba nada nada y luego digo Mega Drive y empiezas aquí todo mal todo mal todo mal todo le parece mal el mejor de momento es Aureal con eso os digo todo ese es el yo no esperaba yo no esperaba hacer un momento yo esperaba plantear un momento después del mío por supuesto esperamos luego yo esperaba plantear un buen top pero no hacer un buen top eso lo tengo claro por lo que sea bueno este te va a encantar tío este es como se nota que no le ha gustado ni a él lo ha pasado se ha dicho lo ha tirado así y a tomar lo he mencionado y os habéis tirado a mi cuello pero de por culo no voy a discutirlo toma mira el Prince of Persia toma cómeme es que el pedazo de cabrón me acuerdo cuando lo comento estoy escuchando cosas muy buenas de él no vi ni un puto trailer antes del juego entero lo vi lo vimos aquí junto que lo has hecho mientras estabas comiendo hoy ya está estaba viendo la serie por un lado True Detective y por otro pues haciendo a ver que lo he hecho después de True Detective pero esto es una muy buena sorpresa y comprada ahí como tu cutu hacía correcto y no sabía no Prince of Persia no 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 claro esto no se podía esperar esto no vale a ninguno ¿no? esto sabía como iba a ser esto es un desastre pero fue una sorpresa igualmente joder macho soy gentuza tío madre mía no hace bien ni su bueno iba a hacer sus tops su top el único que ha entreguecido ahí ni los cuyos tío venga va te voy a te voy a dar una alegría suicide squad pues no me he metido de milagro tío vea una alegría ActRiser ActRiser bien hombre bien me he visto una puta mierda y lo encargué ahí de importación pues claro en aquel momento esto no era como entrar a la tienda y decir venga me gasto 7 euros en esta basura no esto me gasté mis dineros que no me acuerdo cuánto fue como 12.900 pesetas o algo así o sea algo de de criterio para lo que era el top ¿no? esto es lo que se pedía pero vamos a ver yo ya sabes que yo soy Rodrigo yo llego y te hago un regate bueno te meto un gol cada 6 partidos y ya está y luego pues nada a perder balones a perder balones pues ya está este es mi regate pues hablas con un gran defensor de Rodrigo hablan de todo un poco pero bueno claro pero me dirás que marcan todos los partidos no cumple su función no pero es que yo hago lo mismo yo hay partidos tú no eres Rodrigo ni de coña también te digo un poco Nacho un poco Nacho para demostrar que entiendo de fútbol y tal más Nacho sí más Nacho más Nacho actual te diría venga vale bueno bueno pues es un boomerang que te vuelve a ti que cada vez que comentamos cualquier cosa no sé de que estés hablando conocimiento general cultura del dominio público por mí podéis hablar de fútbol las tres horas bueno pues eso que no tenía ni puta idea de que iba esto y vi el vídeo que hizo Marcos y sin tener ni puta idea de los niveles esos de estrategia de mierda efectivamente ni de cómo iba el juego ni de qué iba ni de nada dije me gasto ahí con mi yo que sé con mi que tenía 16 años 17, 15 de mis ahorritos para comprar esto o sea tú fíjate lo subnormal que era ya en aquel momento Yuzo merece la pena totalmente sí pero a lo mejor el juego es una puta mierda y te lo pones como si el que se pone a radio ¿sabes? que es que luego para escuchar la música tampoco es es para jugar pero bueno que pues eso Actrizar buena sorpresa buena sorpresa sí la verdad es que sí de lo mejor de la tarde te diría en general si yo sabía que al final ya sabéis que yo luego siempre remonto para arriba sí, sí vas para arriba o sea que yo idealmente tendría un top 2 de buenos y un top 3 de malos lo demás lo relleno y los hago enfadar no se nota además no se nota el relleno el bollicao el bollicao malo o sea no es bollicao es plasticao no, no es el bollicao es en la parte del culete que no tiene chocolate la mala donde meten la jalinguilla que solo la metían en el centro se quedaba sólido además porque eran tan inútiles que no lo calentaban y se quedaba ahí y no terminaba de rellenar pues eso eso es lo que os acabo de contar menos al Razer más o menos me parece buena buena analogía el tema del culo el culo del bollicao el culo del bollicao no, mis tops no mis tops son un bollicao entero y hay veces que tienen más chocolate y otras veces menos aquí te ha tocado todo porque lo primero lo de Nevea Playground es para ojo yo estaba mirando ahí en lista de compras y tirando un poco de ¿en qué estabas pensando para meter eso? te lo digo verdad es verdad que fue comprado a ciegas tío y ojo con el número uno que sinvergüenza no, no que sinvergüenza no que sinvergüenza mis huevos mis huevos que esto no sabía nadie qué cojones era llegó Choyo Games y nos dijo que no tronco que esto no sabía nadie qué coño era o sea cuando salió en Japón esto no lo conocía nadie o sea nadie aquí y nos dijo el de Choyo nos ha llegado luego Castlevania y dijimos Marcos, Bruno, Robert y yo queremos uno y o sea yo abrí el juego y no había visto en mi puta vida una captura, un vídeo un nada de este juego imagínate lo que pasó que por cierto Sinfonio de Night para los que no están viendo Castlevania Sinfonio de Night no teníamos ni puta idea de lo que nos íbamos a encontrar ni teníamos una Famitsu ni teníamos un no sé qué nada o sea esto salió de la nada bueno bueno el Saiferino cuando quedé con él tengo que hablar seriamente o sea lo que te ha dicho antes las alabanzas a Oreal quedan quedan en nada es un pobre diablo que está jugando que lo ha descubierto este mes ese es el criterio de Saiferino entonces claro se te ha caído un apoyo un supporter a Oreal se te ha caído no te preocupes tengo de sobra vale vale bueno pues eso que yo creo que esta fue la mayor sorpresa o sea porque había muchas veces que nos llamaba Choyo ahí decía nos ha llegado no sé qué y en aquel momento pues eso 97 con Play que iban saliendo cosas que no sabías que las estaban haciendo entonces esto fue como nuevo Castlevania y fue como de cabeza y a Castlevania que será verdad no cojones claro esto es igual que Supercastlevania 4 vamos es lo mismo es el mismo concepto cabrón no pero hombre no es un puto Metroid y es un puto Metroid muy bien hecho coño si que si si no te voy a discutir eso si es mi juego favorito de PSOE si o sea tú esto lo pusiste y dijiste ah si es lo de siempre no de hecho ya sabía ya sabía lo que iba al principio le repudié porque es que esto 2D yo quiero 3D yo estaba en la moda de todo 3D tenía que ser todo 3D entonces bueno es lo que hay pero bueno en fin top un poco un poco mierda para que sí pero bueno como lo he hecho yo fue solo lo que me sale de los huevos así ojo esa es mi opinión galleta que te ha parecido el top de Lázaro por curiosidad sin acritud a mi siempre me encanta porque aprendo un montonazo o sea que has jugado o ya has aprendido y la nueva me gusta a mi me gusta a mi Lázaro además me ha regalado esto tío o sea que ya que asco tío todo lo que diga Aurel te puedes redimir Aurel que te ha parecido el top de Lázaro como a mi no me ha regalado nada de momento luces y sombras Lázaro luces y sombras pues así soy yo tío para que Aurel haya dicho eso es que dentro de sí mismo tiene que decir esto es una puta mierda la que hace sinvergüenza este que no se la prepara ahora sabe lo que está pensando yo he dicho que tenía dos top dos buenos dos dos buenos y luego otra vez relleno ya está y no me acuerdo ya he pensado suficiente en hacer este top como para encima tener que pensar en los juegos eso que estoy a mil cosas además no paro no paro en casa a ver galleta top escoria bueno en tu caso es reversible entonces da un poquito igual otro top otro top 5 otra otra lista de juegos correcto sin una temática que los conecte y demás pues es gracioso porque no lo es es gracioso o lo será el top 5 es un juego que habéis nombrado antes y que sé que mucha gente me va a llevar a contraria porque bueno pero es que así es Prototype Prototype es mi número 5 te lo juro es un juego yo estaba muy estaba muy arriba con Infamous y todo ese tipo de juegos me pareció de verdad y fíjate que tiene todos los condimentos ¿no? pero me pareció un juego feo vosotros sabéis que yo además el tema estético lo valoro especialmente me pareció otra cosa es su criterio pero sí feo con ganas tosco no me gustó no me gustó el control me gustaba mucho más Infamous este me pareció una mierda caliente ha empezado así suave y luego ha dicho ah tome quito ahí es que además me he acordado de una cosa yo en esa época todo juego quitando dos que voy a nombrar ahora todo juego que me compraba me lo pasaba siempre 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 es algo pues este no tuve cojones o sea jugué unas horas y dije tío a tomar por culo es súper feo no me gusta o sea no me gusta no me gusta ¿cómo empieza empieza mal el asunto? el Dark Sider de los superhéroes tío no me... ¿cómo? madre mía tío pero ¿por qué dices nada? tú ciñete al guión tú como un actor secundario malo tú ciñete al guión no vayas porque lo... como dice mi nota mierda caliente yo ahí estoy contigo a muerte eso era más feo eso era más feo que una mierda ya está mira mira Shovel Knight mira qué guapo es me apena que no conservas la caja te lo dije desde el primer día no yo no soy de caja mira este me lo regalaron el otro día con su caja y ya lo tengo abierto ya toma por culo la caja no no yo yo paso de caja vamos para adelante vale top 4 ojo 15 minutos para que Lázaro venga se venga arriba yo se lo digo estoy a punto de quedarme sin voz o sea ni arriba ni hostia poneos en situación yo chavalito de 11-12 años que va al corte inglés no suele comprar revistas no tienen mucha idea de nada en la vida en general y de videojuegos menos todavía y veo en la portada de un juego que además era un juego digo hostia cuántos CDs vienen aquí a Play 1 sale la cara del puto Luke Skywalker y digo hostia me lo compro papá papá cómpramelo y mi padre me compró Wing Commander 3 juego que además de ser un simulador espacial con bastante profundidad para un chavalito de esa edad que no estaba acostumbrado estaba totalmente en inglés y yo en fin con lo que tú dominas ese idioma claro o sea yo hoy día prácticamente soy nativo americano pero en ese momento en ese momento la verdad es que para nada y tío no me enteraba de una mierda y claro eres pequeño tus padres te han regaló juegos no les puedes decir que o sea quiero decir tienes que hacer por lo menos que te gusta ¿sabes? para que no te peguen una hostia de un padre y tío yo me ponía todo el rato y cinemática para arriba cinemática para abajo creo que de hecho la cinemática inicial dura más de 10 minutos un rollazo yo no me estaba enterando de nada tío y después bajas las misiones no sabía lo que tenía que hacer ¿sabes? decían cosas tío entonces no no sé o sea no no pude vayas cromas vayas cromas que usaban ¿eh? estaba un poco conseguido vaya cromo vaya cromo esto bueno tengo todavía la cámara por ahí se va aquí en pantalla joder sí, sí era un poco rara la referencia no, pero eso superproducible mira, mira Luke Skywalker era aquí no tan cascado como ahora o sea en una época de su vida un poquito más pero nada pero eso es que no pude hacer nada o sea era cinemática para arriba cinemática para abajo me lanzaban con la nave no sabía que tenía que hacer inglés, inglés, inglés y eso cuando comprar a ciegas pues no sale bien como veis está totalmente pegado menos cuando quieres comprar lotería por ejemplo exactamente o menos cuando Sergio no está de acuerdo no hay pillado comprar a ciegas ¡ah! es buena esa sí es buena ya está remontando ya está remontando está currado estaba cinco minutos perdona estaba por uvas estaba mirando otra cosa es que mira es decir favor del top malo chistes buenos no se puede tener todo no, me voy a meter con el vinagre es que estaba mirando vinagre es que me ha visto beber Aquarius según parece y pone ese Aquarius de 2018 esa gracia la mencionó en el programa anterior Reciclate pichéis Reciclate vinagre que lo sepas el que siempre hace broma vamos inusitadas bueno otro que pero buenas imitaciones si hace es Oreal este también lo he sacado o sea esto es Reciclate por mi parte también ahora que decía Reciclate pero es que también me lleve un chasco por eso mismo porque creo que fue de los pocos juegos que no que no terminé en esa generación y es Tomb Raider Underworld me explico esto empieza a ser un poco no no pero es que me jodió la vida yo llevaba mucho tiempo sin jugar un Tomb Raider por lo menos desde el 2 o desde el 3 tenía la Play 3 estaba flipado con los juegos de aventura el año anterior había salido Uncharted para que veáis un poco me refiero mola porque le voy a dejar carrete a ver que dice dice lo mismo tío lo mismo que lo tengo aquí escrito básicamente pero bueno el caso es eso que me puse esta movida tío y vale no es el peor Tomb Raider sé que el de The Dark Ogete of the Space es peor lo dice muchas veces el ángel caído este pero yo ese no lo he jugado yo he jugado este este es el que me tiene que comer y y eso no aguanté llegué casi 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 al final pero era como tío yo ya espero Uncharted yo ya espero otra cosita aquí y ya después cuando hicieron el reboot pues me me congratulo pero bueno madre mía colen las gonas este Aureal que te parece sorpresa eh tal Aureal Aureal está por uvas yo no sé si este el Underworld no ha salido no el Underworld no ha salido yo la verdad es que yo veo a Lara Croft ahí y desconecto las neuronas madre mía el único que presta atención aquí en Hadobe soy yo tío o sea quiero mi medalla y me la pongo yo mismo porque ponte la medalla menos cuando se te cruza el gato y eso es como estaría bueno o sea es que mi catete va antes que vosotros pero vamos lo sabéis no es chino esto que era mercenaris ¿no? ¿cómo era esto? mercenaris tío este juego me lo compré en el cash converter una época que me pilló rompió la hucha me pilló de transición este trabajo me pilló malamente y digo anda venga que yo no fallo ¿para qué me voy a informar? si no fallo una si voy a tirar y este es el juego que o sea bueno es verdad los otros no los he devuelto el prototype y el y el Tomb Raider os lo puedo enseñar este no este lo devolví o sea fue llegar del gas converter ponerlo media hora y decir Eva ¿qué hora es? ah todavía no ha cerrado ahora vengo no estaba mal 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 no estaba mal era muy divertido no sé sé que mucha gente va a decir esto yo después he visto otra vez tío he visto he visto un gameplay por ahí y he dicho ah pues pero os juro por Dios no sé explicar por qué que me echó abajo o sea creo que los gráficos o sea quiero decir que el mundo abierto pero los gráficos eran castañetes y yo por esa época tenía un ojo un poquito ahora no tenía gafas o sea tenía un ojo un poquito más sensible a la belleza y por mucho payback y venganza que tuviera el protagonista y el estilo heroico como bien dice los rótulos del vídeo a mí esto pues no fracaseis fue un fracaseis gracias a Dios dentro de las políticas excepcionales que tiene Cash Converter que siempre está del lado del usuario pues estaba la de poderlo devolver entonces madre mía tío siempre siempre aunque está más del lado del usuario CX los precios CX ¿no son los mismos? no no ah lo pensaba bueno es verdad las pegatinas son distintas se dedican a lo mismo pero son son empresas diferentes Carlos hay una pegatina hay una pegatina o sea que hay en fin hay varia gente que vende lo mismo no solo vende si es lo que no es que tiene las panaderías pero bueno que tampoco sí es una cosa loca tu pan no es mi pan pero bueno bueno el último top 1 otro que también he traído se me está haciendo vuestra muy cuesta arriba voy muy rápido voy más rápido que vosotros me gustaría que lo metedranlo un día porque Aureal es rápido pero lo interrumpimos mucho así que también tarda mucho eso es verdad y vosotros dos no vean somos muy pesados yo creo que más rápido soy yo y no lo digo por medalla yo fuera de pero estamos hablando de los tops hostia me la has pisado bueno un pedazo de puñaken vaya mierdo lo tío así acabamos pues nada Ubisoft la mala que en esa época fíjate tú era más raro Ubisoft la cagada así aunque ya me dijiste que eso era Ubisoft Singapur no pero Tetuan esto era una división de la división de la subdivisión de Ubisoft pero bueno Hace de lo poco que yo sabía pues que era el Halo Killer o sea la respuesta de Sony a Halo y que esto iba a ser la revolución que tenía unos gráficos esta era la nueva generación el nuevo cerebro de la bestia prácticamente esto era el Halo Infinite de Playstation 3 básicamente exactamente pero en vez de infinito menos infinito y nada y te juro que me cayó como una losa me cayó como una losa y ya es cuando también digo vamos a informarnos un poquito en lo que vienen siendo las páginas web y las revistas de papel que todavía estaban en auge y me llevo un chasco en la noche la velocidad cero o sea de ¿no le gustó ni a Lázaro yo creo? esto además se retrasó 20.000 millones de veces y cuando salió era un ¿por qué? es raro era como como Halo Infinite pero lo que pasó es que Free Radical se fue a tomar por culo y 3.4.3 ¿no? esa es la diferencia que en principio iba a ser un juego en tercera persona y Ubisoft dice no no FPS que es lo que lo peta y no tenían ni idea el hardware no sabían por dónde yo me esperaba algo así yo me esperaba una cosa más apañada que sí que está bien mira mira le mete un escupitajo que le hace por 5 qué maravilla qué asco en fin muy bien buen tope se me ha hecho corto joder me ha salido así rapidísimo yo lo animo porque los juegos que voy a meter yo a ti Lázaro te van a molar venga los míos los míos también te van a gustar y a lo mejor el primero voy rápido porque yo creo que es que a vosotros no sois públicos el objetivo entonces para qué primero ya está ahí con el disclaimer para no tal venga bien me parece bien round down medio hard battle de Super Nintendo juego que he de decir que había visto alguna pantalla alguna captura me parecía claro gráficamente la polla en cuanto lo veías funcionar eso iba a uno se movía despacito no no ojo pero esto esta es la historia no digo que sea malo porque gráficamente era la hostia pero claro es que iba lento pero no es que fuera lento es que era una cosa era de verdad lastimoso o sea es que era una cosa ridícula de hecho en el principio creía que estaba mal o sea que había hecho algo mal lo estaba en Japón fíjate la vista que tengo Sergio que me lo compré en Japón el otro no dame este dame este que es el bueno de Masaya y ojo y ojo este juego reconozco que luego estaba bien pero yo claro me esperaba otra cosa y a mi me decepcionó bastante aunque gráficamente era tremendo pero bueno en fin cosas más graves más serias ojo cuidado a ver sustay total esto me lo pilló en Inglaterra Wargots uff madre del amor hermoso madre del amor hermoso claro te puedes imaginar hostia sangre tal no se que de New Mortal no se como lo vendían esto me lo compre en Nature in B creo una cosa así y ya que estoy bueno la versión de 64 que será mejor tal y cual madre mía los muñecos pedazo de mierda de juego de todo en general es que era malo todo o sea control personal es que no había ni por qué hasta los Fatalities eran malos era un puto desastre total y absoluto era una basura madre mía es que era hasta cómico no tenía Jesucristo o sea tenía como varios dioses pero Jesucristo si no no es que es un desastre que malo es que hasta los Fatalities eran malos una momia sangrando es que madre mía una momia sangrando pero la momia está impoluta y la sangre abajo es que fijaos es que era una cosa tío que desastre de juego horrible era raro porque la Nintendo 64 no tiene juego de lucha malo vamos no tiene no tiene la verdad no tiene tiene mierdas pero había había otro peor que era el el de la edad media aquel para mi peor era Dark Rift que no le decís vosotros normalmente decís el Maze de Dark Haze el Maze era mejor que este era bastante mejor que este te lo digo que dices era un mierdo lo increíble era malo si si no te lo disjuto pero era era mejor que estaba este era para mi era de los peores juegos este y el Bio Freaks que era peor todavía no piqué no piqué y en fin luego que bien bendito Doctor 64 para evitar problemas si 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 eso es verdad eso es verdad en fin siguiente ojo cuidado este es un poco trampade pero le di dinero a mi vecino porque se iba a Estados Unidos y dije toma cómprame algo de importación que no esté por aquí hablamos de tiempos de Super Nintendo y esas cosas cómprame tal y cual con que regresó ahí me dijo el cabrón tío menos mal que era es que claro le quería mucho he estado mirando un montón de revistas ahí tal y cual me he documentado y te traigo Fatal Fury de Super Nintendo y dije no puedo creer era malo esto o sea ya el original era muy malo pero es que hombre ojo teniendo en cuenta era una conversión pero era era una conversión con todo lo que perdía ya de por sí de un juego que a mi me parecía bastante malo te lo digo así de claro el Fatal Fury original teniendo en cuenta teniendo en cuenta como estaban las cosas me parecía un poco así y no digo que lo sea a mi de la gorrita me gustaba el de la gorrita me gustaba tanto que no sabe ni como se llama el cabrón hace mucho tiempo que no le meto un café con él mira 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 lo de los personajes iniciales y eso Lazarín tío era un poco este es el Fatal Fury este es el Special este es el 2 bueno viene a ser lo mismo no 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 que dice va a ser lo mismo en fin ya te digo me parecía además era por cierto era lentísimo este es el 2 seguro era lentísimo este no es el este no es el 1 el 1 era muy malo acuérdate si es que no era era lo que era tío o sea que hay gente que le defiende con nostalgia pero coño es un poco el top era que tú lo compraras tú no que se lo encargaras a alguien y te trajeran una sorpresa bueno el dinero era mío en realidad que lo compré ya bueno no 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 aquí si nos ponemos persiguero por las costas la última palabra la tiene el que ha hecho el top el que ha hecho el top que he sido yo así que este voy a ponerme una campana como los super tacañones tío del 1 este está bien voy a tirar ahí de campana este no está bien pues ojo siguiente este mira 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 qué desastrito tío pero luego los de Takara como se pusieron las pilas se vayan con versionazas incluyendo Game Boy incluyendo Game Boy las de Game Boy eran buenísimas salían esta gente sí 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 pero bueno también te digo el material original es que no era es que yo sigo diciendo Fat of Fury sí a ver el primer Fat of Fury era un hay gente que lo defiende pero tío en aquellos tiempos no me jodas que Street Fighter 2 ya estaba en la calle correcto que bueno que de hecho se llevaron al amigo sí claro a Kiman así que eso lo que se dice es que el desarrollo de los dos fue un poco en paralelo pues le dedicaría 90% a uno y desde al otro yo creo que sí en fin ojo número 2 vamos rapidito este tengo dudas no sé si le compré o le alquilé y sé que le devolví pero no me acuerdo yo creo es que no recuerdo sé que le compré en 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 centro mail de cómo se llama de Montera de Montera correcto que es que no sé si yo creo que se alquilaban también entonces por eso tengo dudas no sé si lo compré o alquilé sí sí se alquilaban y ojo que es peor todavía tenía el copión ya tenía el copión la zarín adiós Death Racer ¿por qué? por el LFX no se podía los demás también ¿cómo? Death Racer FX es decir como no se podía ya saber la zarín no lo podía no había cojones pues vamos a comprar los juegos con todos los juegos con FX madre del amor yo creo que es el peor juego de velocidad que he jugado en mi vida y lo digo este era el que tenía el circuitín pequeñico ¿puede ser? este era la vaina de élite que tenía el circuito así como con arreglado este juego ha salido hace poquito este juego salió hace un par de programas no lo sé menudo mierdoloncho ¿por dónde hay que ir? si no se sabe por dónde tienes que ir correcto bueno bueno es que las fijarse en las ruedas parecía la de StandRace es que se movían pero se movían sobre el propio eje o sea es que podían girar era un desastre esto a lo largo de la explosión vaya explosión y esto era FX que dije pero cómo pueden hacer algo caro yo pensaba que FX era todo bueno todo muy bien todo tal pues toma toma pedazo de mierda le tengo una manía al juego este de tres paredes es horroroso y la necesidad de poner el volante ahí como que sepa que está girando para allá si las ruedas no se ven efectivamente si no se ve nada en fin en fin y número uno a ver este es un disclaimer importante pregunta alguien esto para qué salió que no sé si se refiere a para qué plataforma y por qué motivo claro por qué para qué cojones salió a ver venga otro disclaimer que me estás dando el top macho me lo estás desvirtuando además es el número uno en este tengo que decir que a posteriori es la polla o sea la historia es la polla pero en su día a mí me decepcionó mucho después de ver hobby consolas tras hobby consolas esto es la polla esto es la polla venga me lo voy a mirar y estuvo ahí mirándose todas las reviews sí pero pero espera te digo por qué te digo por qué ahora lo arreglo el barco de battle ¿qué te parece? es decir no sabías lo que era era un dispositivo que tenía que leía hostia ¿no te gusta eso? pero el barco de el barco de el barco de chanquete es decir eso me flipaba claro pero porque a ver insisto por eso te digo a mí me pareció un aparatejo que solo hay números pero claro yo quería algo gráfico o sea era solo números sí que pasó ahí las galletas y salen numeritos pero esto es una puta mierda además era un mamotreto y dije pero me han timado está esto ¿por qué no salen muñecos? ¿por qué no salen sprites? y luego a posteriori dije ojo es un dispositivo adelantado su tiempo era la polla pero claro me parece una mierda pero una mierda de escándalo y yo solo salen números digo pero eso para eso tienes una caja una caja registradora cojones me parece un estafate total esto lo quiero esto lo tenía mi vecino nos flipaba yo iba recolectando es lo que iba a decir encima la pantalla ojo cuidado sí a ver visualmente era una mierda pero joder para echar partidas contra un colega estaba muy guay y fíjate mira mira que pantallas sin colorinchis te enseñan vas a flipar cuando lo entiendes piqué y por eso yo piqué ahí lo entiendes y luego salían numeritos que los te tenías que poner super es que no se veía una puta mierda era ahí me sentí muy ultra estafado aunque luego el propósito aunque luego está bien luego tenía su gracia pero bueno en fin es lo que hay don Aureal tu turno vamos allá a ver van a ser solo 4 pero bueno muy ligerito juego de superhéroes de rigor hombre X-Men Destiny este fue una compra ciegas pensando que sería una cosita aquí chula que salía a patrulla X y no esto ya fue otro clavo en el ataúd de Silicon Knights un juego de los X-Men pero que no maneja solo X-Men que están por ahí pasando y son otros tres personajes nuevos que no pintan nada pero que me estás diciendo en serio tío te lo juro y tú tienes que y vas con muchas decisiones y diálogos y según las decisiones que tomes vas a la patrulla o a la hermandad de estas de los mutantes no me acuerdo o sea de los mutantes salvados como fuese da igual no nos importa da igual esto que era Play 3 ¿no? sospecho es único por lo menos estaba bien hecho bueno no esto que no tengas salió ojo está la realidad challenge arena madre mía arena mira los masillas arena en los ojos es lo que me ha entrado ahora mira el personaje nuevo súper interesante sus poderes todo vestido de universitario americano sin ningún sentido yo no sé ¿qué le jugó? bueno bueno Ricardo puede ser el mexicano mexicano yo en esta ya no estaba ya en esta generación ya no madre mía chaval que entre el mexicano una mierda absoluta qué horror qué horror qué horror las cinemáticas eran mucho mejor que el juego o sea sí era un no pero que había un parece que han hecho dos estudios diferentes cuatro ex mutants una de las mayores mierdas que se hayan hecho para pegar drive pero este me lo este no me acuerdo en qué tienda fue a lo mejor fue precisamente May de Montero o así sí 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 un cómic de Malibú que para que no lo sepa es una editorial abismal de Estados Unidos y esto era una comida igual de pierdero que el juego el juego ya no se veía cómo juega el vídeo que has puesto vaya a máquina lo sabe pero el juego era imposible porque el control era asqueroso o sea el control era asqueroso tenía una detección de colisión patética además tiene toda la pinta no y los dos personajes jugables eran puro carisma como veis aquí un tío con gabardina y con hacha sí sí me pregunto ya al cine en relación al vídeo tío o sea por qué la gente juega tan bien a esto o sea porque debe ser el único que lo jugó en tu día y ya se lo sabe de memoria ya pero por qué o sea por qué juega tan tan bien o sea por qué dedica tiempo a esto no sé un speedrun a esto es que no lo entiendo o sea porque el personaje es tiene un hacha de bárbaros y petanca tira bolas de petanca como claro y cuchillos ojo que ha tirado cuchillos ahí o las animaciones con una cosa no me acordaba que fueran ese que hace ahí como madre mía que salta un poquito vaya pedazo de mierda este igual lo conoces tú sergio no sé yo si se despide a lo mejor vampire rain hostia es que estén de 360 que luego sacar una versión mejorada para ps3 que era igual de asquerosa que puede ser un juego de vampiros que pone pues combatir contra ellos ser un vampiro no vamos a hacer una copia de splinter cell con vampiro pero mala 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 de cojones horrible increíble esta puta mierda es que no tiene ningún puto sentido esto tío y además penalizando el combate todo día que está centrado en el sigilo porque además en los enemigos cuando aparecían te mataban de un toque horrible vaya pedazo de mierda tío estas ciudades si que están vacías si no es la de la escuadra suicida la furgoneta y ya veis que el diseño del personaje para nada es un plagio es súper original vamos que es pacman aquí en plagio jamás ha visto increíble y las animaciones por lo menos estaban curradas eso sí pues era de era de artún que luego hizo juegos chulos a mí lo que me jode es que artún luego precisamente las animaciones las hacía que te cagas la otra cosa esa animación no era mala era genérica pero estaba bien estaba bien luego al contenedor ese tío le faltaban partes y en el número 2 porque el 1 era Haze algún agrupe dirá es Arkham Knight pero como es posible tal esto no disclaimer he hecho un agrupe de los juegos que compro a ciegas pensando que se van a ver bien en un monitor de 4K y luego son el festival del Yagi es decir juegos que están optimizados como el culo en las versiones aquí para la última consola pues como Arkham Knight el Tekken 7 la mayoría de los juegos de casco y landos finos seguro que los nombres pero tiene sentido claro el Arkham Knight salió mal en consolas pero en PC salió peor todavía lo retiraron lo retiraron aquello fue tela y después a mi me gustó mucho cuando lo arreglaron y todo eso a mi me moló me gusta más el City el anterior pero este me gustó pero ostras al principio era un desastre si luego en PC ya lo arreglaron y eso y se juega de puta madre pero la cosa es esa juegos que he comprado y este lo quería tener a ciegas en el aspecto de que no sabía si estaban bien optimizados lo pillas y luego no están se ven como está un poco cogido con alfileres es decir no pasa nada pero muchas gracias voy a llegar a la final de Factor X si sigo así o no no conoces Factor X no sea lo que no lo intentes da igual es operación o algo así algo así algo parecido en fin bueno voy ya con lo mío voy rápido porque realmente me estoy muriendo ya directamente no o sea no admito ni una sola réplica esto es mi top ostras toma cascaña y además explico explico efectivamente explico no he jugado un puto Dark Souls no he jugado un Demon's Souls son muy difíciles no sé qué no he jugado nada nunca me compro la Play 5 ¿qué hago? pues esto explique pillarlo esto de primeras esto dicen que tal y pues efectivamente no me gustan los juegos de From así que evidentemente al nivel técnico muy bien pero como como compra así compulsiva de primera consola venga todo lo que salga pues trinqué esto y dije muy bonito pero no como juego no pues Lázaro se te va la pelota pero bueno todo lo tuyo a ver cada vez que diga que no me gustan los juegos de From me vais a venir con la puta cantinela o qué pasa no sabéis que no me gustan a ver si fíjate yo te lo digo más por el tema de que es Play 5 tío ¿qué haces metiendo el juego de Play 5 Lázaro? hostia es que es que mi top y era juegos que te has comprado sin conocer no sé si te lo he explicado es mi top y era juegos que te has comprado sin conocerlos y que en este caso me parece bien pero yo creo que yo creo que entre líneas era un poco tirando a retro yo creo o sea leyendo entre líneas yo creo que en mi top entre las líneas que yo escribo en mi cabeza claro en tu mente en tu mente pero pero no pero no porque mira es mi top y entra este perfectamente esta entra en las reglas que yo mismo he marcado así que está todo perfecto por mi parte no tiene no me convence ninguna actualidad pero bueno continúa pero es que hay pocos juegos que sean más ejemplo de me lo compro sin mirar y me como una mierda el garrón de la gran flauta eso es venga vamos allá con otro además a ver tengo tengo una peculiaridad que es que no tengo mucha memoria entonces lo que tengo así como más reciente es con lo que me quedo o sea que me deshace a la pistola otra vez no no porque ese me ha gustado está igual pero igual que metí a tricer como se le nota que seguro que son tontos no se dan cuenta no se me ocurre nada cuál es el puesto de top bueno este juego como me gustaba el primero según en la store o sea el minuto que salió le di a comprar me daba igual lo que costara Lázaro Lázaro está siendo un bochorno o sea está siendo un bochorno yo voy a seguir yo paso de vuestro culo o sea te estoy explicando es que me estoy enfadando un poco porque estoy harto de hablar y entonces me estáis tocando los cojones así que a lo mejor me desconecto y os dan por culo está todo el mundo contigo no no es que vamos a ver es un juego que me encantaba el original y en cuanto lo vi en cuanto se anunció lo compré lo compré ahí y dije mi dinerito y me encontré con esta puta mierda si esto te parece mal pues me puedes comer no sé qué en fin da igual mira tu primo a mi me parece bien tirado por ejemplo no no si ya lo que cual quieres que te ponga Sergio algo como más retro yo creo sigue con la matraca que pesado es es increíble es pesado mira te voy a poner uno que te va a doler especialmente además que cabrones no se ha puesto ahora sobre la marcha este no no este lo tenía ya guardado pero sabía que te iba a doler igual ahora me sabe mejor no no tenía para comprarme eso bien tirado el dinero esta otra puta mierda final vendetta final vendetta un beat em up de puta madre claro vengo de jugar el stage of rage 4 de las tortugas ninja me compro esto sin verlo porque todo el mundo dice que está muy bien y es una puta mierda mira 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 como anda el moonwalk ahí que no levanta ni los pies del suelo el cabrón esto es una puta mierda infumable 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 además hombre esto copia animaciones de vendetta que se sale ahí las patadas en el suelo pero he de decir que esto salió bastante antes pedazo de cabrón esto es una puta mierda da igual cuando salga pero yo había jugado a los otros después con lo cual esto no tiene sentido esto para mí fue una decepción yo esperaba otra cosa ya está que de eso iba al top además porque lo he hecho yo y ya te lo explico en fin este por ejemplo es un tipo correcto este te ha gustado ahora este te ha gustado vete por ahí hombre venga va los dos primeros que ya sabéis que yo ahí es donde donde lo da de lo de pecho eso es a ver esto vuelvo a recalcar juegos que te has comprado sin saber exactamente Tracatra Left Alive este era malo de cojones pero esto fue como un juego de sigilo de Square con diseños de yo soy Yoji Shinkawa es ¿no? Yoji Shinkawa que decías aparte la portada era de a mano también ¿no? a lo mejor del juego puede ser de Shinkawa también no lo sé pero bueno yo dije mira no puede fallar esto no puede fallar lo compré lo compré lo compré lo compré metí en la store no sé cuánto me gastaría 20 pavos porque estaba en una rebaja lo puse 5 minutos y dije madre mía es tremendo esto es malísimo es malísimo malísimo tenía sistemas de coberturas como hacía 20 años o una cosa así sí sí o sea un poco como pero es que o sea es verdad que tampoco es que no hubiera nada nada pero yo vi un par de capturas y decía joder pues si tiene buena pinta esto estas coberturas este rollo tiene que molar y es que no aguanté ni 10 minutos o sea es que a los 5 minutos lo estaba desinstalando esto es un puto desastre es horroroso es un desastre yo no sé ni cómo lo lanzaron la verdad sinceramente me sorprende que encima pues sacaron hasta edición coleccionista con un meca y todo es que vaya huevos no claro dijeron oye Shinkawa haznos un robot que lo vamos a vender oye el juego ha salido malísimo que hace tú vengas a vender el robot que te lo he hecho ya tira tira y véndelo anda en fin así que esto bien tirada la pasta efectivamente y ahora el número uno como como hay expectación hay expectación no hay expectación ninguna porque esto está clarísimo y ha sido la decepción reciente más lamentable y con la que más mala hostia me he puesto o sea es el dinero peor gastado en un videojuego sea mucho o poco el peor gastado sin ninguna duda en toda mi vida en toda tu vida en toda mi vida tío lo estaba diciendo y lo estaba pensando pero digo tan 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 malo es entonces tío es que no le va es una auténtica bazofia tío es horroroso esto es una mierda o sea 24.99 tío 25 pavos 25 pavos me dejen esta putísima mierda es que no vale ni un céntimo tío es que no vale un puto céntimo esta mierda y que haya gente que eso lo he leído hace poco tío que oye el Suicide Squad es como claro tronco porque la gente se cree que Batman esto era Batman el Suicide Squad es Batman todo Batman y luego la sorpresa o sea esos son peor que yo que esto yo sabía un poco a lo que me exponía pero realmente la decepción fue mayúscula así que ahí lo dejo si ha gustado mi top si no os ha gustado yo ya te lo digo lo que pasa es que soy reitero demasiado actual ya tío mucho otro niño pero eso también un poquito decair un poquito de arena ¿no Sergio? un poco de un poquito de arena un poquito de arena el problema es que no me acuerdo antes de comprar los juegos sin saber o sea yo me esperaba más eso es verdad eso es verdad más retro pero pero bueno se conoce que tenía mejor ojo antes que ahora debe ser también puede ser se me da mejor ya con la energía de reserva te queda una una rayita en el en el está claro que era eso, tío, que no estaba ahí el... Mira, te voy a poner un número, ah, con un número fantástico, top, medalleta ¿Ves? ¿Has visto, tío? Como que a un número Está claro que se me da mejor El ser el número uno del programa, cabrón Está aquí, 15 minutos antes de que hablamos está el ASMR Toda la vida Que Es verdad que se me da mejor reírme de los juegos mierdas que alabar los buenos Sí, pero La verdad que es así Sí, sí, en general es así, sí Pero bueno, sí En fin Que bueno, te dejamos en paz, ¿no? Te vuelto a aceptar Ya tranquilo Te vuelto a aceptar con la duración ¿Verdad? ¿Verdad, Oreal? De hora y media a dos horas A tres horas y veinte Lo has clavado Vaya tela, tío, pero bueno Que muy bien Que la semana que viene más Te dejamos, Lazarín, que yo creo que estás apuntado Estoy al borde de morir Encima me ponéis de mala hostia, cabrones Lo que me faltaba ya De verdad, además Un poco Un poco Es que claro Es mi top Yo estoy ahí Porque Bueno, el NBA Pollo que se me ha venido a la mente Y lo he puesto Ahí te conoces No pinchéis Ahí sí Reconozco que Que no 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 falto a la verdad Porque es un juego que vi ahí la portada En la En la eShop de la Switch Y dije Para mí Ya está Lo compré ahí Si no había visto una puta mierda Y Es verdad Que no tenga mucha relevancia Así en la vida en general Pero Es fiel a la verdad Y A lo que dicta El top Esta semana Eso es así Yo compro Me voy a ciegas De verdad Yo esperaba Fíjate De tu parte Mira Ya lo tengo Incluso alguna placa Fíjate lo que te iba a decir Alguna placa de recreativa Esas que tienes Alguna mierda Pero Me voy a comprar una placa de recreativa Sin conocer el juego Cabrón O sea Eso ya es Muy a lo loco Tío pues te la voy a Podrías haber comprado perfectamente Tío Yo esperaba Si tengo Mira Te voy a hacer un regalo Te voy a hacer un regalo Ahí para que te lo guardes Bonus Bonus track Bonus Bonus track En eBey Le compré a un pavo La placa De B-Rap Boys Que es un juego de Caneco Que es la secuela B-Rap Boys No sé qué es esto tío Es un juego de Caneco Que es la secuela De DJ ¿Cómo era? DJ Boy era Si no DJ Boy era Yo qué sé tío En patines No sé si lo que me estás hablando A ver tío El juego de lucha Que iba sin patines Que salió en Mega Drive también Puta idea ¿De qué crees? Que te diga que sí No ni puta idea Bueno Lo cual me compré Lo cual me compré a tú Es un juego Que era un beat em up Que ibas Uno en patines Otro en bici Y otro Lo he leído Pero era como un chiste No sé qué Que se lo pillé La placa A un tío En Ebay Que no funcionaba La placa Es una placa Que no ha sido emulada La encriptación Que tiene Con lo cual Tiene bastante mérito Y la compré Que no funcionaba La placa O sea directamente En plan Bueno pues la compro Yo qué sé Por tenerla Yo creo que fue la Dos de dos Placas Que compraba en Ebay A alguien Y resulta que La conecté a la Naomi Un día Y funcionaba perfectamente Entonces Ahí hubo sorpresa Grata sorpresa Porque era un juego Que también es verdad Debo decir que es doble Doble sorpresa Porque lo recordaba Muy divertido Cuando lo vi En los recreativos En su día Y luego Era un poco Puta mierda DJ Boy DJ Boy ¿Ves? Era DJ Boy Pues la segunda parte No le conoce Ni Bruno Bruno lo conoce Y lo odia Y a mí me gustaba Bastante La recreativa Luego tampoco era tan buena Pero a mí me gustaba En fin Y era el juego Lo voy a poner aquí Era Mi Rap Boys Bien Está bien que hagas el top Sobre la marcha Bueno El top bueno Así al final No Pero es que este no Este no Es que no es fiel A lo que pide El top Que Yo le veo Luego a ciegas Y que luego sea Mierda O bueno Esto era comprar una placa Que ya conocía A un señor Y una placa rota O sea Que luego funcionaba O sea es que no tiene nada que ver Pero da igual Porque me estoy muriendo Y me voy a oficiar Bien hombre bien Cuanto más jodido está Más habla el cabrón Es como Es como Como en Nioh Cuando estás delante de un jefe Que le queda una rayita Y dices Va ya le mato con nada Y te empiezas Y te dices Me matará Y me matará Y al final Aunque no te lo creas Pasa en otro juego No solo en Nioh Pero bueno Es un ejemplo Para el top Porque conozco ¿Sabes? Espera Espera Pero te digo Para el top ese De juegos que salen mucho Y tal Yo creo que Nioh Ahora que lo dices Coparía el número uno Pero Fíjate Entre Nioh y Spiderman Por ahí estaría Te lo tendría que mirar Estaría ahí Bueno Lo mejor tenía que luchar Con Con Link Y cualquiera de sus títulos Con Metroid No O con F0 No sale tanto Y lo saben No, a ver Nioh Ha salido en muchos juegos Y hay desagrado De ahora Pero no ha salido en muchos tops Ojo ¿Qué Nioh? Ni ha salido en todo En la vida Yo creo que En la vida Por la calle Que la semana que viene más No sé si con Lázaro O sin Lázaro Porque pinta regular Yo A este paso No sobrevivo ya esta noche Claro que el cementerio Próximo Joder Pero bueno Buen top Ya te digo 1,46 Primer top de Lázaro Eso que queda ahí Para la posteridad Muy bien Yo estoy a otras cosas Que no sé cuáles son Además En fin Pues nada Descansad Que ya Voy a hacer gárgaras Con Lava Me parece Me parece Correcto Chao Hasta la semana que viene Chao 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 Gracias por ver el video.